dando cita a la clase el día de hoy, a todos los que están conectados en esta sesión de clases, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, a los cerca de 98 participantes de esta sesión de clases, mi saludo a ustedes, mi agradecimiento a esta institución por la cordial invitación para este presente y forma parte de los expositores de este importante diplomado que estamos llevando a cabo en esta ocasión. Muy bien, muy buenas tardes con todos ustedes que se están conectando, que están acá presentes, es importante enmarcar cuestiones vitales sobre el tema procesal, el tema procesal que nos va a permitir hoy abordar el tema de la investigación preparatoria, dentro de ello obviamente las diligencias preliminares, ese es nuestro primer objetivo que vamos a detallar y obviamente vamos a hablar también sobre las cuestiones de principios que rigen el sistema procesal penal, luego hablaremos de las diligencias preliminares, efectos, consecuencias, qué es lo que se realiza, cuál es el papel fundamental que tiene que desarrollar el fiscal y también la defensa, el juez, la Policía Nacional del Perú, por ahí la parte agraviada, lo que se constituye en actor civil y cuál es cada una de estas diferencias de las dos etapas, pues, entre diligencias preliminares e investigación preparatoria. Y dentro de las diferentes instituciones, lo que vamos a abordar es la tutela de derechos, ¿no? Esta tutela de derechos que es vital. Muy buenas tardes para quienes se están conectando, muy buenas tardes para Juan, buenas tardes Jan, buenas tardes Naila, Alberto, Ciro, muy buenas tardes a ustedes, Eva, también muy buenas tardes a todos ustedes que se están conectando, ¿no? Entonces abordaremos también el tema de lo que es la tutela de derechos. Esta institución procesal tan importante que ingresa precisamente cuando existen algunas vulneraciones del artículo 71 de nuestro código penal. Yo en la mañana les estaba señalando, hemos tenido las clases de las fiscalías especializadas penales, hoy en día en la mañana, y ayer hemos estado hablando sobre unas cuestiones también muy importantes en el proceso penal respecto a las cuestiones probatorias. Y hemos señalado que esta sesión de clases es importante que nosotros tengamos en cierta medida nuestro código para que nos ayude y sea de guía para nosotros, ¿no? Entonces vamos a abordar también tutela de derechos, vamos a ver las vulneraciones o la importancia del artículo 71 del código procesal penal, donde precisamente se habla de los derechos que tiene el imputado, y si esos derechos no se respetan, pueden recurrir a esta institución tan importante que viene a ser la institución de la tutela de derechos. Asimismo, daremos algunos enfoques, como ustedes están viendo el tema de sistemas de audiencia, ¿no? Haremos algunos enfoques relacionados al juicio oral, ¿no? No lo haremos con plenitud en sí, pero sí vamos a dar algunos enfoques importantes sobre lo que viene a ser este estadio, por ejemplo, del juicio oral, ¿ya? Y ustedes saben que la forma de participar son de dos maneras, ¿no? Uno a través de lo que viene a ser el chat, ¿de acuerdo? Ustedes hacen sus preguntas o comentarios a través de lo que viene a ser el chat, y la otra opción que ustedes tienen para poder hacer preguntas es cuando activen la opción de levantar la mano. El primer bloque de preguntas lo vamos a hacer a las 5 y 35, ¿ya? A las 5 y 35, la primera ronda de preguntas sobre las temáticas que vamos a abordar en esta oportunidad. Dicho esto, empezamos rápidamente a proyectar las primeras diapositivas que sobre todo trata el primer estadio procesal. Es decir, vamos a hablar de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Pregunta a los participantes si pueden observar la diapositiva que yo estoy poniendo en esta oportunidad a través de la cajetilla de comentarios. Ustedes me dicen, sí, profesor, podemos observarlo, no podemos observarlo, a efectos de poder hacer correcciones si es que lo amerito, ¿no? Muy bien, entonces, sí podemos visualizar las diapositivas. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar hablando, entonces, de la primera etapa de nuestro sistema procesal penal. E ingresamos con la primera pregunta. ¿Cuántas etapas tiene nuestro sistema procesal penal? Primera pregunta que yo lanzo a los participantes. ¿Cuántas etapas tiene nuestro sistema procesal penal, estimados doctores? Pregunta básica. Nuestro sistema procesal penal tendrá, en ese sentido, tres etapas, ¿cierto? Tres etapas. Una primera etapa, conocida como la etapa de investigación preparatoria. Una segunda etapa, que es conocida como la etapa intermedia. Y una tercera etapa, etapa estelar del sistema procesal penal, que es considerado como la etapa del juicio oral. Tenemos tres etapas. Ahora, las diligencias preliminares, técnicamente hablando, ¿será una etapa de investigación o es una subetapa dentro de la investigación preparatoria, estimados doctores? ¿Qué opinamos de las diligencias preliminares? ¿Será propiamente una etapa o viene a ser una subetapa a nivel de investigación? Entonces, sin lugar a dudas, nosotros vamos a mencionar que lo que viene a ser es una subetapa. Claro, muy bien, Alejandra, Ángela, Diego, es una subetapa a las diligencias preliminares. Entonces, en nuestro proceso penal señala la existencia de tres etapas, ¿no? Investigación preparatoria con la subetapa de diligencias preliminares, luego tenemos una etapa intermedia, y finalmente tenemos una etapa de juicio oral. Pero hay quienes sostienen que también tenemos una cuarta etapa, que es la etapa impugnatoria, ¿no? En la cual, cuando existe una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, podemos nosotros apelar. Entonces, señalan, tenemos una cuarta etapa. Y no está mal, ¿no? Porque finalmente la apelación a una segunda instancia tiene su propio procedimiento también. Sin embargo, nuestro Código Provisual Penal, la jurisprudencia, sobre todo, ya ha reconocido la existencia de tres etapas procesales. Y antes de ingresar al análisis de esas tres etapas, claro, la etapa impugnatoria, ingresamos a analizar cuestiones importantes iniciales respecto a lo que son los principios, doctores. ¿Qué vienen a ser los principios en el proceso penal? ¿Qué son los principios? ¿Es necesario abordar cuestiones importantes de principio? Y la respuesta es sí. Entonces, los principios no son otra cosa que criterios de orden jurídico político, que sustentan, doctores, y orientan el proceso penal. Su importancia radical, que constituyen límites y encausan el ejercicio del poder punitivo del Estado, es decir, el yus puniende, a fin de garantizar los derechos del imputado. Los principios constituyen, por ende, las bases ideológicas y el fundamento político-jurídico del modelo procesal que inspira un determinado ordenamiento. Los principios son fuente de interpretación en el caso de vacíos normativos. Y precisamente existen dentro de nuestro Código Provisal Penal varios vacíos normativos y algunas leyes penales incluso en blanco que están sujetos a muchas interpretaciones y ahí ingresan los principios procesales. Nuestro sistema provincial penal también tiene una denominación. No es denominación inquisitiva, ¿cierto? Como sucedía con el Código del año de 1940, donde se señalaba que era un modelo netamente inquisitivo. Ahora nuestro modelo se entiende que es diferente. ¿Cómo denomina actualmente a nuestro sistema procesal penal, doctores? ¿Cuál es la denominación que suelen darle a nuestro sistema procesal penal? Es un sistema procesal penal garantista, dicen, ¿cierto? Es garantista. ¿Por qué? Porque hay derechos de la persona que es sometida a una investigación. Derechos reconocidos por el Código Provisal Penal en su artículo 71, tanto primer y segundo párrafo, y los derechos reconocidos por la constitución política. Y esto a través de los tratados internacionales en los que obviamente el PERO es parte. ¿Correcto? Entonces tenemos un modelo de garantía, y ahí ingresan pues las cuestiones de la tutela de derechos. Pero también tenemos un corte acusatorio, ¿cierto? Tenemos los modelos de acusación. El fiscal finalmente al término de una investigación, siempre y cuando se cumplan obviamente los requisitos procedimentales y el fiscal tenga los elementos de comisión suficientes, formulará un requerimiento de acusación al juez de investigación preparatoria. Pero también nos dice que tiene determinados rasgos. ¿Y cuáles son los rasgos que tiene nuestro sistema procesal penal? Porque es acusatorio. Correcto. Señalamos que es garantista, pero nos señalan que existen rasgos en nuestro sistema procesal. Y esa característica de esos rasgos es la de ser adversarial, ¿no? Existen dos posiciones en nuestro proceso penal. La posición del Ministerio Público y la posición, por ejemplo, que va a tener la defensa, ¿no? Dos posiciones procesalmente hablando. En ese sentido, vamos a partir del principio acusatorio, primer principio de nuestro proceso penal, el de corte acusatorio. ¿Qué nos señala, doctores? No existirá juicio si es que no existe acusación. Obviamente. Vamos a llegar a juicio siempre y cuando exista un requerimiento de acusación. Pero fíjense, ¿una acusación directamente llega a juicio, doctores? O sea, ¿un requerimiento acusatorio fiscal llega a juicio directamente o es que tiene que pasar por alguna etapa? Y si es que tiene que pasar una etapa, ¿cuál es la etapa que necesariamente tiene que pasar? Claro, un financio me dice un control, ¿correcto? Pero ese control forma parte de qué etapa procesalmente hablando. De qué estadio procesal. Hemos señalado al inicio de la clase, tres estadios procesales. Investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Por supuesto, muy bien. Nos encontraremos en la etapa intermedia, como ustedes lo sustentan. Yo los veo, Julissa, Leda, ¿cierto? Victoria, Alejandra. Nos señalan, pues, en este caso, la etapa intermedia. Dicho sea de paso, esta etapa intermedia no existía con el Código de Procedimientos Penales en el año de 1940. Solo teníamos dos estadios procesales. Ahora tenemos una etapa intermedia. Es decir, el Ministerio Público, en el desarrollo de su investigación, puede requerir una acusación. Pero esa acusación no va a pasar directamente a juicio oral. O sea, nuestro sistema procesal penal dice, oye, muy bien, señor fiscal, usted tiene sus elementos de convicción suficientes y, por ende, formula un requerimiento de acusación. Pero eso no significa que vamos a llegar a juicio oral. Tenemos que pasar por una etapa que es la etapa intermedia. A través de un control formal, un control sustancial. Es decir, tiene que existir un control al requerimiento de acusación fiscal. ¿Cierto? Esa acusación, ese trabajo del fiscal se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar y ver si realmente hay que emitir un auto de enjuiciamiento o un auto de sobreseguimiento. Y ahí ingresará, pues, la etapa intermedia para controlar la acusación. Ahora, ¿solamente se controla la acusación o se podría controlar el sobreseguimiento también? ¿Se recuerdan ustedes que en la clase de la mañana decíamos que al término de la investigación preparatoria se emite la disposición de conclusión? El fiscal puede emitir una acusación, un sobreseguimiento o un requerimiento mixto. Entonces, la pregunta es, ¿un requerimiento de sobreseguimiento pasa por un control o no pasa por un control? Pues que la lógica es que solamente tiene que existir un control al requerimiento acusatorio y no al requerimiento de sobreseguimiento. Y muy bien, perfecto. También, correcto, al requerimiento de sobreseguimiento existirá un control. Y a esa audiencia se le denomina audiencia de control de sobreseguimiento, ¿cierto? Se le denomina así, audiencia de control de sobreseguimiento. Y esto rápidamente me permite a mí lanzarles una pregunta a ustedes. Mire, si el requerimiento, primero vamos a ver, ¿qué similitud, doctores, ustedes encuentran entre un requerimiento de sobreseguimiento y una disposición de archivo? ¿Qué similitud encontramos entre un requerimiento de sobreseguimiento que se va a dar una vez concluida la etapa de investigación preparatoria con una disposición de archivo que se va a emitir una vez establecida, terminada, las diligencias preliminares? ¿Existirá similitud o no? ¿Existe similitud, no? ¿Existe similitud o no? Y la respuesta es sí. Primera respuesta que encajamos. Existe similitud entre una disposición de archivo y un requerimiento de sobreseguimiento. ¿Pero similitud en qué? ¿Similitud en decisión de un fiscal? O sea, el fiscal en una disposición de archivo lo emite porque se considera que no es necesario este caso pasar a la etapa de formalización de investigación preparatoria. O sea, consideramos que ese caso que estamos investigando no da para más. Entonces, emitimos una disposición de archivo. Y cuando hemos formalizado la investigación preparatoria al término de la misma, también uno decide y dice, este caso no tiene por qué llegar a juicio oral. O sea, no tenemos los elementos de comisión suficientes para emitir un requerimiento de acusación, entonces emitimos un requerimiento de sobreseguimiento. ¿Cierto? Y ambos se pueden dar en diferentes cuestiones. Por ejemplo, es similar si para el fiscal el hecho no constituye delito, emite un archivo. Si el hecho no constituye delito, también emite un requerimiento de sobreseguimiento. Si se extinguió la acción penal en diligencias preliminares, emite una disposición de archivo. Se le ha extinguido la acción penal en la etapa de formalización de investigación preparatoria, emite un requerimiento de sobreseguimiento también. Si no se le puede imputar responsabilidad al investigado en diligencias preliminares, archivo. Lo mismo sucede si es que no lo podemos imputar responsabilidad en la etapa de formalización de investigación preparatoria, requerimiento de sobreseguimiento. ¿Cierto? Entonces, encontramos ello. Ahora, ¿y en qué se diferenciarán, doctores? ¿Cuál será la diferencia entre una disposición de archivo con un requerimiento de sobreseguimiento? ¿Cuál será la diferencia que usted se encuentra entre una disposición de archivo y un requerimiento de sobreseguimiento? Tengo que ahí lo dice. El archivo a nivel de diligencias preliminares lo realiza el fiscal, el sobreseguimiento lo realiza el juez de investigación preparatoria. Wilfredo me dice los estadios procesales. Perfecto. Muy bien, Mónica dice, archivo solicitado por el fiscal, sobreseguimiento también es solicitado por el investigador. En que el archivo es la etapa de nivel de investigación y el otro etapa intermedia. El archivo puede reabrirse. Un sobreseguimiento no. Entonces, vamos a ver que obviamente se encuentran diferencias en este caso en particular, pero va a ser importante señalar, doctores, lo siguiente. Primero, el estadio procesal. Respecto al estadio procesal, vamos a evidenciar que un archivo se va a emitir al término de las diligencias preliminares. Y llamemos así. El amo y señor de las diligencias preliminares. ¿Quién es? El fiscal. Como titular de la acción penal, el fiscal decide y su decisión no se lleva a la judicatura. ¿El archivo se lleva a una audiencia de control de archivo? No, ¿cierto? No hay una audiencia de control de archivo. Es decir, el procedimiento de un archivo se emite, se corre traslado a los sujetos procesales, plazo cinco días, y los sujetos procesales, si lo consideran necesario, porque tampoco es una obligación, si los sujetos procesales, incluido el agraviado, lo consideran necesario, emiten un recurso de elevación de actuados para que sea el fiscal superior quien decida. Pero eso es el procedimiento, no se lleva a la judicatura. Pero es diferente cuando se emite un requerimiento de sobresedimiento, porque un requerimiento es un pedido, y todo pedido se hace al juez de investigación preparatoria. Entonces, ese requerimiento de sobresedimiento necesariamente se tiene que llevar a cabo también a través de una audiencia, y ustedes lo han señalado, es la audiencia de control de sobresedimiento. Entonces, veremos también que un archivo tiene la condición de ser cosa decidida, ojo, un archivo tiene la condición de ser cosa decidida, en cambio de requerimiento de sobresedimiento, ¿qué cosa será? ¿Será cosa decidida el requerimiento de sobresedimiento a través de la emisión del auto de sobresedimiento, por ejemplo? Y la respuesta es no, será una cosa juzgada. Ahora, el requerimiento de sobresedimiento es una cosa juzgada, establecida, no lo puede reabrir, el archivo sí lo puede reabrir, ¿no? Entonces, eso es importante detallar, porque muchos creen que cuando se emite un requerimiento de sobresedimiento no va a haber audiencia, ¿no? O sea, la audiencia no solo es para la acusación, sino también es para el requerimiento de sobresedimiento. Entonces, pero volvamos al principio acusatorio. Mire, el fiscal tiene el deber de acusar, ¿cierto? Pero no en todos los casos. Solamente acusará el fiscal, ¿cuándo? ¿Cuándo acusa el fiscal? Cuando tiene elementos de convicción suficientes. Así lo dice el Código Procesal Penal y así tiene que ser. O sea, solamente se acusará cuando se tenga elementos de convicción suficientes. ¿De acuerdo? ¿Y dónde encontramos ese principio acusatorio? Bueno, lo encontramos, doctores, en el inciso 1 del artículo 356, donde señala el juicio es la etapa principal del proceso, pero siempre se va a realizar sobre la base de la acusación. Obviamente, no vamos a llegar a juicio oral sin que exista acusación, ¿no? Y esta acusación tiene que darle, llamemos, protección, incluso también al imputado, porque no lo podemos imputar por imputar sin tener los elementos de convicción suficientes, porque el imputado tiene deberes y derechos reconocidos por la Constitución Política y los tratados de derecho internacional y derechos humanos que han sido aprobados y ratificados por el PERO. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo señala. En la acusación, el fiscal, miren, en la acusación, el fiscal puede llevar una pretensión principal y una pretensión accesoria. Es decir, el fiscal puede acusar en pretensión principal por un delito de colusión y supletoriamente puede llevar el delito de aprovechamiento indebido del cargo. O sea, sí, eso lo permite el Código Procesal Penal, pero lo que no lo permite es variar los hechos. Los hechos, las circunstancias tienen que ser las mismas. O sea, los hechos precedentes, los hechos concomitantes y los hechos posteriores tienen que ser únicos. Lo que varía es la subsunción. Lo que varía es la subsunción. ¿De acuerdo? Y esa es una acusación alternativa. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? No puede cambiar un hecho. Entonces, por ende, es que en juicio oral vamos a nosotros dilucidar y debatir en base a lo que se encuentra en el requerimiento de acusación, no sobre temas que no se encuentran estipulados ahí, ¿no? Y eso en base a qué? En base al cumplimiento también del principio de acusación. Luego tenemos otro principio, que es el principio de igualdad de armas, ¿no? Ustedes han visto, han escuchado seguramente en varias audiencias cuando se dice, no hay igualdad de armas. Y otros audiencias donde dice, sí existe la igualdad de armas. Pero la pregunta es, ¿a qué hace referencia esa igualdad de armas? ¿A qué hace referencia, doctores, esos temas de igualdad de armas? Porque para empezar, en el caso del litigio, enfrentarte a una institución tan grande como el Ministerio Público ya encontramos diferencias en sí. En la mañana estábamos hablando sobre la composición y estructura de las fiscalías penales. Y ustedes se recuerdan que estábamos mencionando cómo está compuesto un despacho, cuántos fiscales a punto tiene, el fiscal provincial, el asistente, los asistentes sin función fiscal, administrativo, las unidades. Entonces veíamos esa situación. Entonces es todo una institución del Estado que se enfrenta a un privado, a un abogado litigante. Entonces diferencias existen, obviamente, porque también los roles son distintos. Entonces a ello no hace referencia el principio de igualdad de armas. Lo que hace referencia, doctores, el principio de igualdad de armas es a la igualdad de posibilidades que tienen los sujetos procesales. Fíjense ustedes en esta diapositiva. Es decir, el principio de igualdad de armas dice, consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa. Es decir, mire, el fiscal a través de su requerimiento acusatorio, a través de esa acusación, adhiere también sus medios probatorios, ¿cierto? Sus medios probatorios. Y con la exigencia de que sus medios probatorios tengan que tener pertinencia, conducencia y utilidad. Y la pregunta es, ¿se le faculta también a la defensa? ¿La defensa puede presentar medios de prueba o no puede presentar medios de prueba? ¿O es que la restricción solamente es para que el fiscal en su acusación presente prueba y la defensa no lo haga? Por supuesto, la defensa también. La defensa también puede presentar medios de prueba. Por supuesto. El tema es el siguiente, fíjense ustedes. Conocer el momento procesal oportuno. El momento procesal oportuno. Porque si no estamos en el momento procesal oportuno, puede ser que nos declaren extemporáneo y por ende inadmisible, ¿cierto? Entonces, pregunta. ¿Cuál vendrá a ser, doctores, el momento procesal oportuno para que la defensa presente sus medios probatorios? ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Porque sabemos que el momento procesal oportuno para que el fiscal presente sus medios de prueba es una vez concluida la etapa de investigación preparatoria con la emisión de una disposición, que es la disposición de conclusión. Pero, ¿cuándo es el momento procesal oportuno para que la defensa presente sus medios de prueba? Y esto es importante, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hará ver? ¿Cuándo es el momento procesal oportuno para que la defensa dice, no, yo voy a presentar mis medios de prueba también? ¿Cuándo? Muy bien, Mary. ¿Cuándo es, por ejemplo, cuando se le empieza a trasladar el requerimiento de acusación? ¿Cierto? Muy bien, Mónica. O sea, el juez de investigación preparatoria recibe requerimiento acusatorio por parte del fiscal y él tendrá que trasladar a los sujetos procesales dicho requerimiento por el plazo de 10 días. En ese plazo de 10 días es el momento procesal oportuno para que la defensa diga, muy bien, en este caso el fiscal acusó. Fue acusado por un delito de robo, un delito de violación, secuestro, extorsión, etc. Entonces, esos 10 días será el momento procesal oportuno para que la defensa presente también por escrito sus medios de prueba o en investigación preparatoria. ¿Cierto? Es el momento procesal oportuno para la presentación. ¿Correcto? Si se pasa los 10 días, además, obviamente es extemporáneo, ya no vas a poder presentar medios de prueba, pero puedo utilizar la oralidad a través de la audiencia. No. La presentación del medio de prueba tenía que ser por escrito. ¿Cierto? Tenía que ser por escrito. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Miren. Ayer veíamos sobre uno de los temas probatorios que es muy importante tener en cuenta es las cuestiones de las pericias. Las pericias, doctores, resultan siendo determinantes. Una pericia nos permite teniendo una idea más concreta de cómo se habrían suscitado los hechos. Entonces, las pericias resultan siendo fundamentales. El perito emitirá, perdón, el fiscal emitirá una disposición mediante el cual señalará la realización de una pericia. Y esta pericia lo puede disponer en las diligencias preliminares o en la etapa de investigación preparatoria. Luego tendrá el perito el acta respectiva de juramentación para que el perito se encargue de elaborar la pericia. ¿De acuerdo? La pericia. Y que lo hará a través de un informe pericial. La pregunta es, como hablamos de igualdad de armas, si el fiscal tiene su perito, ¿la defensa también puede tener su perito, doctores? ¿O es que solamente el perito lo va a tener el Ministerio Público? Digamos, un perito contable. ¿O es que la defensa también puede llevar su perito? Sí, por supuesto. Muy bien, Rafael. También la defensa puede presentar su perito. Muy bien, Victoria. Claro, por supuesto. Estamos en un sistema de igualdad de armas. Tu fiscal estás investigando, tu fiscal has presentado tu perito, pero yo presentaré también mi perito. ¿No? Sí se puede. Igualdad de armas, igualdad de posibilidad, mismas formas de ataque, mismas formas de defensa, mismas formas de carga de alegración de ambos a nivel de juicio oral, por ejemplo. ¿No? Pero el tema va por el siguiente. Miren, ¿Cuándo será el momento procesal oportuno para que la defensa presente su perito? Y esto es importante tener en cuenta, ¿no? Pregunta por ende a la clase. ¿Cuál vendrá a ser el momento procesal oportuno para que la defensa presente a su perito? A su perito, su pericia de parte. ¿Será acaso una vez que le pongan de conocimiento de requerimiento de acusación y en esos 10 días tendrá la posibilidad de presentar su pericia? ¿Ese vendrá a ser el momento procesal oportuno, doctores? ¿O no? ¿Qué opinamos en ese aspecto? ¿Dónde presenta? ¿Y saben por qué yo les digo? Porque a veces se ha sucedido lo siguiente. Miren, el perito lo quieren presentar en etapa intermedia, ¿no? Porque el fiscal designó un perito contable, un perito contable porque era una investigación de un delito de colusión. Entonces, era una investigación en delito de colusión. El fiscal designó su perito contable para que obviamente emita un informe, un informe sobre la existencia, ¿no?, de un perjuicio patrimonial. Sin embargo, miren, fíjense ustedes, en la etapa intermedia ya no puedes presentar peritos. Ahí puedes presentar tus medios probatorios, pero no presentarás perito. Entonces, ¿cuál viene a ser el momento procesal oportuno para que la defensa pueda presentar su perito de parte? Será antes que concluya la etapa de investigación preparatoria. Ya, profesor, pero ¿cuál es el fundamento legal? El fundamento legal, tomemos atención. El artículo 177, reitero nuevamente, el artículo 177 del nuevo Código Procesal Penal, ¿de acuerdo? Reitero, artículo 177 del nuevo Código Procesal Penal, señala sobre el tema de perito de parte. Y ahí menciona que la oportunidad que tiene la defensa de poder presentar su perito es al quinto día de notificado sobre la designación del perito del Ministerio Público. Porque si yo designo un perito, tengo que poner en conocimiento de la defensa y la defensa tiene un plazo de cinco días para poder designar su perito de parte. Su perito de parte, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque si lo vas a presentar, por ejemplo, en una etapa intermedia, en una etapa intermedia, habría una vulnerabilidad del artículo 177. Es por ende que muchos jueces, muchos jueces cuando tú presentas tu perito de parte en este estadio procesal, te dicen, no, inadmisible, porque no es el momento procesal oportuno. Entonces, la defensa dice, pero ¿cómo que no? Si el requerimiento de acusación tengo diez días para poder yo presentar mi medio de prueba, ¿cómo es posible que no me permitan presentar mi perito? Entonces, te va a señalar el juez, en base al artículo 177 del Código Provisional Penal, señor abogado, se menciona cuándo viene a ser el momento procesal oportuno de la presentación de un perito. Y en ninguna parte, cuando pasamos a la etapa intermedia, señala que es el momento de presentar un perito. Eso es importante que tengamos en cuenta, porque a veces se ha visto en la práctica de que terminan presentando el perito en etapa intermedia y hay muchos jueces que no lo admiten. Hay algunos que sí, pero la mayoría no suele, por ejemplo, en este caso, ofrecerlo. Eso viene a ser el momento procesal oportuno. Entonces, volviendo a nuestro tema del principio de igualdad de armas. Existen pues igualdad de posibilidades. ¿Tu fiscalía presentas tu perito? Yo presento mi perito. ¿Tu ministerio público presentas tu medio? Yo presento mi medio de prueba. Llegamos a nivel de juicio oral. El ministerio público hace su alegato de apertura. La defensa su alegato de apertura. Ofrecimiento de nuevo medio de prueba. Ambos sujetos procesales. Alegato de clausura, ambos. Entonces, tiene que haber misma posibilidad a nivel de juicio. Quien acusa y quien defiende. Esa es una igualdad de armas. Por ende, que hay veces se señala que no existe igualdad de armas cuando, por ejemplo, se le diría un alegato de apertura. Tu fiscalía tienes media hora para que sustentes tu alegato y tu defensa tienes cinco minutos. Pues no hay igualdad. Tu ministerio público, como tienes carga de Provenza, pues todas las pruebas que pasen a nivel de juicio y tu defensa, vamos a controlarte mayor. Pues ahí sí habría una vulneración a lo que viene a ser la igualdad de armas. ¿De acuerdo? Porque es idéntica posibilidad que tienen los sujetos procesales. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos rápidamente al siguiente. El principio de contradicción. Otro principio procesalmente hablando muy importante también viene a ser el principio de contradicción, que es conocido como el principio debate. Ahora, la contradicción, técnicamente hablando, no forma parte de la etapa de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque en la etapa de investigación preparatoria uno investiga. O sea, se entiende de que el fiscal tiene un caso y no significa que te va a acusar o te va a formalizar. Está investigando, tendrá elementos de convicción que le van a permitir tomar una decisión. Puede ser un archivo, puede ser un sobreseguimiento. No es que toda investigación va a arribar necesariamente a lo que viene a ser una acusación. Y la defensa puede aportar pues elementos de convicción o solicitar al fiscal que realice acto de investigación para que se tenga mayor certeza de cómo habrían suscitado los hechos. Entonces, ¿dónde evidenciamos si contradicción en los sistemas de audiencia? La contradicción, este principio debate, lo evidenciamos en los sistemas de audiencia. Y ahí ingresa mi pregunta también. Miren, ¿cuáles son los sistemas de audiencia, doctores, que contemplan nuestro código procesal penal? ¿Cuáles vienen a ser doctores los sistemas de audiencia que contemplan nuestro código procesal penal? ¿De acuerdo? Nuestro código procesal penal. Es importante. A ver, pregunta a la clase porque las cuestiones del sistema de audiencia resultan siendo muy importantes que debemos tener en cuenta. ¿Qué audiencias nosotros conocemos? ¿Qué audiencias en nuestro proceso penal nosotros evidenciamos? A ver. Y esto está relacionado con los temas de contradicción, obviamente. El conocimiento de los sistemas de audiencia que ahí podemos tener. Por ejemplo, ¿qué audiencias vemos? La audiencia más típica, la audiencia estelar. La audiencia estelar viene a ser la audiencia del juicio oral. La audiencia estelar del proceso muy conocido que tiene su propia estructura. Pero luego, por ejemplo, la audiencia del juicio oral, ¿qué otra audiencia podemos tener? Las audiencias de etapa intermedia, la audiencia de control de acusación, la audiencia de control de sobreseguimiento, ¿cierto? ¿Qué otras audiencias podemos evidenciar o ver? Ver la audiencia de tutela de derechos, la audiencia de prórroga de investigación preparatoria, la de prisión preventiva, por ejemplo, la de impedimento de salida del país, la de prolongación de la prisión preventiva, ¿cierto? Esas audiencias donde precisamente ahí sí prime un tema del principio de contradicción de debate. Porque si el fiscal está acusando para el fiscal, es un caso en la cual, por ejemplo, un delito de homicidio, el fiscal lleva una acusación. Para el fiscal dice que en estos hechos que Pepito mató a Pedro, Pepito mató a Pedro, estos hechos están tipificados en el artículo 106, señor juez. por eso lo estamos acusando por homicidio simple, señor juez, y pedimos la pena máxima. Ya bueno, es la sustentación que está haciendo el fiscal. Y la defensa dice, mira, nosotros no desconocemos, sí, tenemos, hay una necropsia, hay una persona que ha fallecido, mi patrocinado sí realizó disparos, pero no nos olvidemos que hay que analizar la teoría del delito y vemos pues la antijuricidad y dentro de la antijuricidad vemos las causas de justificación y precisamente en causa de justificación encontramos el artículo 20 y dentro del artículo 20 causa de justificación vemos lo que se llama la legítima defensa. Entonces, mi defendido, mi patrocinado actuó en legítima defensa. Entonces, vamos viendo que hay posiciones en contrario, ¿no? Por un lado, el fiscal, ¿no? Es un homicidio y por el otro lado, legítima defensa y va existiendo pues ese debate, ese principio de contradicción, posiciones en contrario. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nos encontramos en una audiencia de prisión preventiva, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los presupuestos materiales para poder requerir una prisión preventiva, doctores? ¿Cuáles son los requisitos, como se suele llamar, para poder requerir una prisión preventiva? Y pregunta la clase, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos que uno encuentra sobre esta audiencia de la prisión preventiva? Empiezo señalando ¿cuántos requisitos encontramos en la prisión preventiva? En la prisión preventiva. ¿Cuántos? ¿Cuántos encontramos? Bajo el tema de nuestro código penal, porque el código penal señala cuántos requisitos hay, ¿cierto? ¿Encontramos cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuánto encontramos? En base a lo que dice el código provisional penal, ojo, el código provisional penal. El código provisional penal nos señala tres requisitos, ¿cierto? Tres requisitos nuestro código provisional penal. Por ejemplo, ¿cuáles vienen a ser estos tres requisitos? El primero de ellos que citan graves y fundados elementos de comisión que vinculen, nos dice, a una persona como autor o partícipe de un hecho delictivo. El fumo delicticomisio, la apariencia del buen derecho, ¿cierto? El primer presupuesto material que se tiene que cumplir. Luego salieron los acuerdos plenarios, la 1-2019 que nos habla de la sospecha fuerte, la 1-2017 que nos hablaba de la sospecha grave, etcétera. Pero ese es el primer presupuesto en base a lo que señala nuestro código provisional penal. El segundo presupuesto, ¿cuál viene a ser? Prognosis de pena. Y sobre la prognosis de pena nos señala que tiene que ser superior a cuántos años? A cuatro años. ¿Cierto? Así nos habla sobre las cuestiones de prognosis de pena superior a cuatro años. Y tenemos un tercer presupuesto material. El presupuesto polémico, el presupuesto debatido, ¿cierto? Donde hemos escuchado de todo ahí, derecho a mentir, los temas del arraigo de calidad, el arraigo objetivo, el arraigo subjetivo, etcétera. Y estamos hablando del peligro procesal. Y el peligro procesal se divide en dos. Peligro de fuga que tiene sus propios matices y tenemos el peligro de obstaculización. O sea, tres presupuestos. Claro, alguien me dirá, pero en realidad existen cinco profesores. Claro, lo que pasa es que durante mucho tiempo se ha hablado del acuerdo plenario de Moquebo, la 626-2003 en Moquebo, donde señaló, por ejemplo, la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Sin embargo, la proporcionalidad ya es un principio de toda medida de coerción. ¿Cierto? La proporcionalidad es un principio de todas medidas de coerción. Y la duración de la medida se encuentra establecida en un tema de razonabilidad y el Código Provisional Penal ha señalado nueve meses caso simple, dieciocho meses caso complejo, quidimidad organizada treinta y seis meses con su respectiva prolongación. ¿Pero a dónde quiero llegar? Para el fiscal sí se cumplen los presupuestos materiales, pues por eso requerimos. Y la defensa dice no, no. El primer presupuesto material el fiscal ha obviado el tema de la sospecha fuerte y es que la sospecha fuerte dice que tiene que ser superior a un requerimiento de acusación. No estamos de acuerdo por ello. En el tercer presupuesto, señor juez, el fiscal señala que existe peligro de fuga, pero ya hemos mencionado que mi defendido tiene habitualidad, tiene habitualidad, tiene arraigo, ¿cierto? Y aparte que no lo han tenido a bien, por ejemplo, de tener a bien de señalar, el número de la casación no queda 626-2013, 626-2013, pero ese es el antiguo, ¿no? Ya el actual es la 1-2019, acuerdo plenario 1-2019, que matiza algunos aspectos importantes y ese se caracteriza hoy en día más por el tema de la sospecha, la sospecha fuerte, donde muchos lo interpretan, ¿qué es la sospecha fuerte, no? ¿Qué será? Sin embargo, el acuerdo plenario 1-2017 es el acuerdo plenario de las sospechas en sí, porque ahí nos empieza a hablar la sospecha para empezar una investigación, para formalizar, para acusar, y en la prisión preventiva decían la sospecha grave, ¿no? Pero, ¿a dónde quiero llegar? Yendo al tema del principio acusatorio, perdón, del principio de contradicción, porque el principio de contradicción es el principio de debate, para el fiscal sí se cumplen los presupuestos y para la defensa no. Ese es el principio de contradicción, posiciones distintas, y eso se evidencia también en el momento de tener que interrogar y contrainterrogar, ¿cierto? Entonces, eso es importante que debemos tener en cuenta, regresa a las diapositivas, cuando hablamos del principio de contradicción, reconocido en el título preliminar y el artículo 356 del Código Procesal Penal, ¿de acuerdo? Que consiste en el recípro control de la actividad procesal, por ejemplo, nos habla. Y luego tenemos el otro principio, que es el principio de inviolabilidad del derecho de defensa. El principio de inviolabilidad del derecho de defensa tiene su siguiente amparo en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución y está formulada por los siguientes términos. Cinco minutos más y hacemos la ronda de preguntas, no se preocupen, vayan formulando su pregunta e interrogante, ya cinco minutos más y hacemos la ronda de preguntas, son 5,46, 5,50 más a recordar y hacemos ronda de preguntas, ¿ya? Muy bien, entonces ahora estamos en la inviolabilidad del derecho de defensa. El artículo 71 del Código Procesal Penal en su segundo párrafo dice que toda persona investigante tiene derecho a un abogado y la Constitución política resalta y dice que ese abogado tiene que ser de su libre elección, no se le puede prohibir la defensa pues a una persona, es más, le faculta el hecho de poder el mismo desde los primeros actos de investigación asumir por su cuenta un caso, ¿cierto? Es decir, ¿en qué sentido? De que no es necesario que el abogado todavía esté presente para que se le informe los motivos de su detención, sino él por sí solo puede solicitarlo, puede hacer lectura de carpetas, puede conversar con el fiscal sin la necesidad de que esté presente su abogado, puede solicitar reprogramación incluso de la declaración, ¿cierto? Porque es una facultad que se encuentra en el primer párrafo del artículo 71. Lo que nos detalla es que no tiene que ser privado de un derecho de defensa y tampoco se le puede imponer. Si es una flagrancia delictiva, antes se tenía 24 horas, felizmente hoy día tenemos 48 horas, hoy solamente antes era 24 horas, entonces el fiscal decía, para agilizar rápido los actos de investigación mejor llevamos al defensor público y cuando se tenía el detenido, muy bien, señor detenido, usted necesita un abogado y acá está el defensor público, pero no, pues él tiene derecho a la elección de su libre, a la libertad de elegir un abogado y él podría decir, no, yo tengo un abogado de la familia y yo quiero que él me represente, no, no se le puede imponer y tampoco se le puede prohibir mucho menos limitar, porque toda declaración sin abogado será considerado nulo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el otro principio, para pasar a los temas en la ronda de pregunta, el principio de presunción de inocencia, ¿qué nos señala el principio de presunción de inocencia? ¿de acuerdo? Presunción de inocencia, vamos a ver, el principio de inocencia dice lo siguiente y lo vamos a definir de la siguiente manera, pregunta, estimados participantes, ¿quién tiene la obligación de acusar? ¿quién tiene la obligación de acusar procesalmente hablando? ¿a quién le corresponde ese rol acusatorio? Al fiscal. El fiscal si va a acusar tiene que tener carga de prueba también, o sea, no me puede acusar por acusar, sino tiene que acusar si es que existe tema probatorio, o sea, primero narración muy bien de los hechos, subsunción a un tipo penal y luego tiene que tener medios de prueba que acrediten ello. Pero la defensa, doctores, ¿la inocencia se tiene que demostrar o la inocencia se presume? Pregunta, ¿la inocencia se demuestra, o sea, yo tengo la obligación si te imputan, por ejemplo, un delito de robo, secuestro, violación, delito de corrupción, tú tienes la obligación procesalmente hablando de demostrar que eres inocente o es que se presume la inocencia? La inocencia pues se presume y la presunción de inocencia tiene que acompañar y la presunción de inocencia es cuando se desvirtúa la presunción de inocencia, doctores. ¿Cuándo desvirtuamos una presunción de inocencia? Solamente cuando existe una sentencia condenatoria. Si no existe una sentencia condenatoria, obviamente la persona ha seguido siendo inocente durante todo el proceso penal, solo que la denomación procesal que se le ha dado es la de imputado, acusado, investigado, pero se sigue presumiendo inocente antes que sea prueba en contraria. Y el juez tiene que emitir una sentencia más allá de duda razonable, porque si tiene duda ingresa pues el indubio pro reo, nos señala, mira, y eso es nuestra legislación, porque existen algunas donde, por ejemplo, la defensa tiene carga de demostración de inocencia, entonces imagínense si nosotros tuviéramos ese sistema, ¿no? Donde la persona que se le impute un delito tiene que demostrar que no cometió ese delito. Te imputamos robo y tendrías tú, por ejemplo, en ese caso de demostrar que tú no has robado, o si te imputa delito de corrupción de funcionarios y tendrías que señalar obviamente que no eres responsable, ¿no? En nuestra legislación no es así, la legislación se señala que todas personas se presumen inocente prueben contrario, prueben contrario. Y el fiscal está en la obligación también de seguir presumiendo esa inocencia de una persona que está siendo sometida a una investigación, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, no son los únicos principios, ¿ah? Existen más principios pero hemos detallado los más utilizados, los más vistos, los más aplicados procesalmente hablando. Muy bien, siendo exactamente las 5 y 51 de la tarde, estimados doctores, vamos a pasar a la ronda de preguntas de ustedes. Así que ustedes pueden realizar de preferencia que hagan sus preguntas activando su micrófono, ¿no? De preferencia, pero si no, lo pueden hacer a través del chat también, Si ustedes hacen sus preguntas a través del micrófono mejor, podemos responder de una manera directa. Entonces, empezamos con la primera pregunta de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Doctor, una consulta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando Fiscalía emite una disposición que da inicio a las diligencias preliminares? Entonces, de que no señala fecha para las audiencias. Tan solo señala se va a realizar la audiencia A, B, C, D. Ahí, uno puede ir en tutela de derecho indicando de que se está vulnerando el principio de igualdad de armas y el derecho a defensa debido de que yo no sé qué día, qué hora se va a ir a cabo la diligencia, mientras Fiscalía, como es el amo y señor de investigación, ellos saben qué fecha van a programar, pero yo como defensa no sé. es la primera pregunta. La segunda pregunta, doctor, cabe la posibilidad, por ejemplo, que una audiencia de prisión preventiva se utilice el término de prueba a pesar de que el 268 habla de elementos de convicción porque el mismo acuerdo plenario de 2019, si no me equivoco, el término prueba impuridad son elementos de convicción y el 158 2 del nuevo código dice lo siguiente, en lo supuesto de testigo de referencia declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogos solo con otras pruebas, ese término utiliza pruebas que corrobó en su testimonio se podrán poner imputado una medida positiva que habla de prisión preventiva, entonces, la duda es esa, doctor, según la audiencia de prisión preventiva se puede utilizar el término prueba porque algunos dicen que sí, algunos dicen que no y la tercera con ese término, doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el día de hoy es la audiencia de control de acusación y me contratan como defensa técnica el abogado anterior no presentó ningún medio de prueba y yo mencionar el artículo 145 reposición de plazo para que me den 10 días más cabe esa figura, doctor, esas son las dudas. Gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta sobre el primer punto, sobre el primer punto que ahora vamos a señalar, ¿de acuerdo? Hay tres preguntas bastante interesantes que las vamos a responder. Primero, el Ministerio Público programa sus diligencias y toda diligencia que programa tiene que señalar de forma obligatoria fecha y hora para poder emplazar a los sujetos procesales. Pero, ¿qué es lo que sucede? A veces, según la disposición de inicio de diligencia preliminares o en una ampliación de diligencia preliminares y el fiscal pone y se van a programar las diligencias, se van a programar las diligencias, pero no señalan ni fecha ni nada. ¿Por qué hace eso? Porque hay fiscales que prefieren primero tener los elementos, los documentos, para que luego cuando se le programe la declaración, se le pregunte en base a esos documentos que ya hemos recabado. Pongamos un caso, una investigación de un delito de colusión o de malversación de fondos. Necesitamos el íntegro del expediente de contratación, expediente de licitación y tenemos que calificar. Entonces, en la calificación oficiamos a todas las instituciones para que nos remitan esa documentación y en el punto, por ejemplo, no ponemos y se programarán las diligencias una vez recabada o se programarán las diligencias en su debida oportunidad. ¿Por qué hace esto el fiscal? Porque quiere tener primeramente los documentos para que cuando tenga los documentos ya no haya la necesidad de más adelante reprogramar o ampliar su declaración y eso por eso es lo que suelen hacer. Ahora, lo que sí y eso es lo que muchos fiscales suelen hacer, ¿no? Suelen hacer. Entonces, ¿qué podría hacer la defensa? La defensa sí podría peticionar. O sea, la defensa podría decir, mira, señor fiscal, a mí me ha llegado la disposición de inicio de diligencias preliminares, la de ampliación o la de formalización, pero no me están programando mi declaración, solo me señalan me van a tomar mi declaración más adelante. Entonces, puedes presentar un escrito solicitándole al fiscal que te programe tu diligencia. Es más, la defensa podría decir, señor fiscal, solicita usted que la declaración de mi patrocinado se le programe entre el 15 y 29 del mes de julio, porque del 29 mi defendido trabaja en el extranjero, etcétera, y se va a ir de viaje, lo van a hacer una operación, entonces el fiscal tiene que valorar ello para tomarle, pues, la declaración. Es el procedimiento que se daría. ¿Cuándo podría citar una tutela de derechos? Si es que el fiscal no te hace caso, ¿no? O sea, tú le solicitaste, le pediste y el fiscal te dejó en visto, como se diría en el largo de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Entonces ahí sí tú podrías recurrir a una investigación preparatoria y decirle si el fiscal le ha solicitado uno o dos veces y no me quede tomar la declaración. Entonces podemos irnos a esa instancia, ¿ya? Sobre el tema dos, respecto a la prisión preventiva, claro, técnicamente el aspecto probatorio se ve solamente en juicio, se hace la actuación probatoria, la valoración. Se entiende de que todo lo que se recopila en etapa de investigación preparatoria son elementos de convicción. Es más, incluso indicios, porque cuando se formaliza el Código Provisional Penal dice indicios reveladores, no dice ni elementos de convicción, pero cuando acusa dice tiene que tener elementos de convicción suficientes. Entonces se entiende que el tema de pruebas solamente se va a ver en juicio oral como tal, técnicamente hablando, ¿cierto? Técnicamente hablando. Sin embargo, en las cuestiones del código respecto a la prisión preventiva, el primer presupuesto nos señala cuando se tengan graves y fundados elementos de convicción. Graves y fundados elementos de convicción no nos habla del tema probatorio, sino elementos de convicción. Entonces, sin embargo, esto que pareciera tan sencillo, ¿saben por qué? Muchas veces se han complicado por algunos acuerdos plenarios y no significa que estoy en contra de los acuerdos plenarios ni mucho por el estilo, sino que están bien. Lo que pasa es que en ese acuerdo plenario 1-2019 señalaron la sospecha fuerte y ¿qué significaba la sospecha fuerte? Que era superior a un requerimiento de acusación, fue cierto. Entonces, como la sospecha fuerte tiene que ser superior a un requerimiento de acusación, ahí es donde la defensa dice, mira, el Ministerio Público tiene que tener pues sus pruebas, en pocas palabras, tiene que tener sus elementos de convicción mayores a una acusación, entonces la exigencia es mayor. Y le dice, no, hay que debatir temas probatorios, pero el tema probatorio de sustentar pertinencia, conducencia y utilidad es propio de una etapa intermedia, no de una audiencia de prisión preventiva. Entonces, ¿cuál sería el parámetro? Si nosotros nos ceñimos y dejamos de lado el acuerdo plenario 1-2019 y nos ceñimos estrictamente en nuestro código penal, debatiríamos solo elementos de convicción. Elementos de convicción, es decir, el fiscal considera que esta persona se va a fugar, sabe que ha cometido un delito de colusión, pero no está seguro si hay colusión simple o colusión agravada, pero él sí está seguro que esta persona se va a ir. Me explico, entonces se van analizando estos aspectos, pero si nosotros nos regimos al acuerdo plenario 1-2019, ahí sí la obligación sería de que el fiscal necesariamente tendría que tener primero ya una imputación única y específica y elementos de convicción que acrediten. ¿Por qué? Porque el acuerdo plenario señala que en la prisión preventiva y el primer presupuesto tiene que haber una sospecha fuerte y este tiene que ser superior a un requerimiento de acusación, ¿cierto? Entonces, por ende que hay jueces que optan por el acuerdo plenario 1-2019 y hay otros que prefieren optar netamente por el principio de legalidad. Y por último, la reposición del plazo, el artículo 145 lo señala, cuando por factores de fuerza mayor o en caso fuertito o por defecto en la notificación. Entonces, cuando estamos en una situación de fuerza mayor o de caso fortuito, ¿no? En ese sentido, yo considero que siempre se tiene que respetar el derecho que tiene el defendido y una cuestión primordial es cuando uno asume por primera vez un caso, ¿no? A veces no siempre estás como abogado litigante durante todo el proceso de investigación, sino a veces te llaman en etapa intermedia, en juicio oral, y por ejemplo, ¿qué pasa en juicio? Por muchos jueces es considerado, porque en juicio podemos presentar nuevos medios de prueba por una especial motivación, una especial circunstancia, y hay muchos jueces que consideran la especial circunstancia el hecho de que recién asumes el caso, ¿cierto? Y lo mismo hay algunos jueces que lo aplican también en la etapa intermedia, cuando no pudiste, por ejemplo, en el plazo establecido presentar tus medios de prueba y recién asumes, hay algunos que te pueden admitir, y hay algunos que te dirán, no, porque la fuerza mayor sería cuando tú has sufrido un accidente, por ejemplo, estabas camino al juzgado, para presentar ese día dentro del plazo de los 10 días y por ahí te chocaron, entonces te llevaron al hospital, es un caso fortuito de emergencia, nadie se iba a poder presentarlo, entonces sí podemos hacer señal ahí una reposición de plazo, en poca palabra, va a depender mucho ahí de la interpretación que señale el juez, ¿existe una jurisprudencia sobre ello? Lamentablemente no existe una jurisprudencia vinculante para poder establecer en qué momento uno sí o cuando es considerado una fuerza mayor y por ende sujeto a un interpretación. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. A ver, tengo a Diego, a Briseira, a ver, Briseira, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Tiene levantado la mano? ¿Sí? ¿Aló? A ver, no escucho a Briseira, Diego, ¿Diego también levantó la mano? ¿Aquí? ¿Ustedes me dicen, ustedes me dicen, ¿no? ¿Cuál es el orden? Ajá, sí, le escucho, le escucho. Sí, doctora, le escucho. usted habló hace un momento sobre la tipificación, mejor dicho, en el momento de la acusación, de que el fiscal puede tipificar de manera alternativa otro delito, ¿no? Yo quisiera saber, ¿no? O quisiera que me aclare en qué casos el fiscal tipifica alternativamente, ya sea cuando tiene dudas de la tipificación o cuando el delito se puede subsumir en dos tipos penales. Ok, 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 muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, ahí vamos a ver lo siguiente. Si existe una duda, siempre en cuestiones de duda lo que va a tener que hacer el fiscal es bien archivar o bien emitir un requerimiento de sobreseguimiento. El fiscal no puede ir a especular, no puede ir a especular y decir, mira, yo tengo la duda, no sé si es robo, no sé si es hurto, no lo sé, o sea, no está seguro de tu acusación. Y el no estar seguro significa no tener una certeza suficiente que es la exigencia que tiene que darse para una acusación. Si vas a tener dudas, y por ejemplo que muchos fiscales provinciales le dicen a sus adjuntos, si tú tienes duda, mejor no formulas una acusación y emiten un requerimiento de sobreseguimiento. Solo si tú estás seguro, en ese caso sí podrías acusar. Porque el objetivo es llevar a juicio y no solo llegar, sino ganar el juicio. ¿Cierto? No vamos a llegar a juicio para un sobreseguimiento. Al fiscal se le mire muchas veces por las condenatorias que él puede tener, no porque un caso lleva a juicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo sí uno puede tener a bien, por ejemplo, de poder hacer una tipificación alternativa? cuando el fiscal considera que estos hechos se van subsumiendo pues en estos dos tipos penales porque existen elementos, ¿no? Quizás existen más elementos más fuertes para imputarle colusión y elementos no tan fuertes para imputarle aprovechamiento y debidos del cargo, pero finalmente en ambos casos sí tenemos, sí tenemos los elementos de convicción suficientes. O sea, estamos en la certeza que ha cometido esos delitos, pero estamos viendo en quién finalmente subsumimos. ¿Por qué? Porque puede ser que en etapa intermedia muchos de los medios probatorios no se admiten a juicio oral y se desarticule la acusación por el delito, por ejemplo, de colusión, pero sí podrías tener para el delito de aprovechamiento y debidos del cargo. Entonces, en ese caso, sí uno hace una imputación supletoria porque ambos se subsumen. Si hay duda, reitero nuevamente, lo que tendría que hacer es emitir un sobrecimiento o un archivo porque no tendría panorama o no tendría pues éxito en su requerimiento de acusación. ¿Correcto? Muy bien. Me informan cuál es el siguiente orden de pregunta, por favor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias nuevamente por la exposición. Sobre el principio de contradicción que usted acaba de desarrollar, sucede que existe la declaración de co-imputados y muchas veces y muchas veces los co-imputados hacen declaraciones en la etapa de investigación preparatoria y luego en juicio. Pero usted sabe que en las declaraciones de co-imputados no está o a veces no se le cita o no se le cita a la defensa técnica del otro co-imputado. ¿Correcto? Las cosas así. Si esa declaración hay un acuerdo, un recurso de nulidad que toman los jueces para darle mayor credibilidad a una u otra declaración. Hasta ahí me estás siguiendo, ¿verdad? Ya, sí. Tú sabes que muchas veces los jueces dicen bueno, yo estoy en libertad para elegir cuál de ellas me genera mayor convicción o certeza de la declaración. Sucede que cuando agarran la declaración de la etapa de investigación preparatoria sobre la cual la defensa técnica del otro co-imputado no tuvo la posibilidad de realizar la contradicción, ¿no afecta este principio? ¿Cómo se podría salvar eso si en juicio no se puede ya contrainterrogar? Y usted acaba de indicar que para ejercer de manera efectiva el principio de contradicción se tiene que tener la posibilidad de interrogar y de contrainterrogar. Entonces, ¿el juez no afecta este principio? ¿No afectaría este principio de contradicción cuando se le da mayor credibilidad a la declaración primigenia? Eso como primera pregunta. La segunda pregunta sería respecto a la prueba nueva que usted acaba de hablar o prueba de oficio. Cuando el juez dentro de estas posibilidades que tiene puede ordenar actos de investigación, eso puntualmente doctor. Gracias. Muy bien. Ahora sobre el primero que básicamente está relacionado sobre la participación que tiene que tener el abogado litigante en el proceso. Sabemos que dentro de las formas de participación de quienes se dedican al litigio ellos pueden realizar preguntas. No se le puede prohibir las preguntas a los abogados de los imputados. Pueden realizar todas las preguntas que consideran necesarias, pero investigación preparatoria no dice a excepción de las preguntas que se tienen que realizar a los co-imputados. A los co-imputados. En juicio sí puedes hacer las preguntas, pero a nivel de investigación preparatoria no. Entonces, si yo voy a programar una declaración, tengo cinco personas investigadas, el que tiene que estar presente es el investigado y su abogado. Y si está presente el otro abogado del otro imputado, él no puede formular preguntas en esa diligencia, porque así lo señala el Código Provisional Penal. Señala, existe una libertad de preguntar, sí, pero a excepción de los co-imputados. Diferentes en las cuestiones de los testigos, ¿no? Ahí sí todos los abogados, digamos, de las personas investigadas al testigo que nosotros estamos citando, ellos pueden contradecirle, preguntarle, etcétera. Entonces, existe un límite, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? El juez, obviamente, a nivel de juicio, tiene que entender que las declaraciones que se han dado a nivel de investigación preparatoria son para tomar una decisión respecto a la acusación que hace un fiscal y que en juicio oral solo se va a utilizar en el caso, fíjense ustedes, de los testigos para evidenciar la contradicción y refrescar memoria. Y en el caso del imputado o el imputado, si desea, declara en juicio o si no desea, no declara en juicio, pero con la regla que si no declara a nivel de juicio se hará lectura de sus declaraciones previas. Entonces, todo lo que se dijo a nivel de investigación preparatoria, el juez a nivel de juicio no hace valoración de ello, porque lo que se va a hacer en valoración es lo que sucede en juicio, ¿no? Lo que sucede en juicio, o sea, eso es técnicamente hablando, eso es lo que corresponde, ¿no? No pueden hacer preguntas. Ahora, lo que sí me preocupa es que cuando señala el doctor que no lo han emplazado, porque el fiscal tiene la obligación bajo responsabilidad funcional de tener que programar una diligencia y notificar a todos los sujetos procesales, a pesar que el sepa quizás que no va a participar realizando preguntas, pero todo acto de investigación tiene que poner el conocimiento de los sujetos procesales, de los testigos, las declaraciones de los testigos y todo es diligencia. Si no lo hace, la defensa puede solicitar la nulidad de ese acto de investigación, porque lo que estaría existiendo es una violación, ¿cierto? Al debido proceso. El fiscal no ha cumplido el debido proceso, no me ha emplazado, no me ha notificado, eso es lo preocupante, ¿no? Ahora, sobre la otra pregunta, sobre los temas de medios de prueba, hay dos estadios, ¿no? La primera es en la etapa intermedia, que hemos dicho los 10 días, y la otra es en una situación excepcional. En juicio oral tenemos tres momentos, los primeros dos momentos serán una vez concluida la etapa de investigación, una vez concluida el alegato de apertura. Se concluye el alegato de apertura, se pueden presentar medios de prueba por especial circunstancia o conocidos con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. Y luego ingresa la famosa prueba de oficio que es debatida y discutida. La prueba de oficio puede ser peticionada por uno de los sujetos procesales o bien puede ser el juez que lo ordene. Ahora, solo se va a dar de las circunstancias y del debate del juicio oral. Entonces, el Código Provisal Penal señala que si el juez tiene en ese sentido respecto a estas circunstancias alguna duda, él puede peticionar una prueba de oficio. Y si es que lo considera necesario realizar por ahí, por ejemplo, una diligencia para el esclarecimiento o la misma, la prueba de oficio pues le da esa potestad. Quizás nos puede parecer como es posible, solamente debemos debatir en base a lo que se señala, pero como se encuentra establecida en la prueba de oficio, eso es una facultad que tiene el juez. Pero eso sí, una facultad que necesariamente tiene que nacer del debate del juicio oral. Si al juez se le ocurre algo que el fiscal no investigó pero no ha formado parte del debate del juicio, entonces ahí sí el juez no podía ordenar un tanto de investigación si no vino del debate porque ahí sí estaría existiendo un abuso de atribución que tiene el juez. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, no sé si me informan por ahí algunas otras preguntas. Vamos a responder, a ver, dos preguntas más para abordar con todo y llegarnos al tema de tutela, ¿ya? Al tema de tutela y luego hacemos nuevamente una ronda de preguntas. A ver, si me habilitan al siguiente que quería preguntar por favor. Doctor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. De verdad, bueno, cuando escuchábamos de su exposición decía usted de que no se puede presentar las pruebas en la vía de control de acusación. Muy a pesar de que cuando las, en este caso las partes aún cuando no haya sido notificado o cuando haya tomado conocimiento después de que hayan dejado la notificación en la casa bajo puerta por decir y no se enteró pero sin embargo se presenta a la audiencia de control de acusación. Ahí no se puede presentar ningún medio de prueba doctor porque se supone que dentro del contexto del principio de igualdad de armas también se puede presentar en ese momento. Esa ese aspecto quisiera nos aclarar doctor porque hay una confusión de repente ¿no? Ok, ya, mira, ahí vamos a ir por el primer punto la debida notificación ¿no? porque todo nace de ahí. En el caso de la persona imputada el Ministerio Público tiene que ser muy cuidadoso muy cuidadoso para notificar a alguien para notificar a alguien. Es decir, dentro de los lineamientos y reglamentos de una notificación existe la vía administrativa y cuando tiene validez una notificación cuando se le emplace al domicilio obrante en su ficha renieca obviamente y en el segundo caso cuando se le deja bajo puerta ¿ya? Lo ideal es que se le llegue le llegue la notificación a efectos de que tenga un defensor de su libre elección entonces vamos a ver el caso miren acá se aplican reglas de lógica máxima de la experiencia y varias cuestiones tenemos investigados lo primero que vamos a hacer para notificarlo es lo siguiente ficha reniec buscamos la ficha reniec su dirección pero eso no es lo único hay varios fiscales que dicen mira, no solamente hay que notificarle al domicilio obrante en la ficha reniec hay que notificarle a su domicilio laboral hay que notificarle al domicilio fiscal o sea hay que agotar esas primeras tres vías para notificarlo porque él es el investigador se le notifica en esas tres vías no tiene domicilio fiscal no tiene domicilio laboral ¿de acuerdo? o tenía domicilio laboral se le notificó y las personas respondieron que ya no trabaja hace más de dos años se le notifica su domicilio real y en su domicilio real el notificador responde señalando que salió una señora y dijo que esta persona no vive ahí ¿qué es lo que corresponde? ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal en ese caso? en ese caso dos alternativas que tiene el fiscal primero hacer una visita de constatación a ese domicilio y levantar el acta fiscal que corresponda o la otra alternativa ordenar a la policía nacional de Perú para que haga una constatación domiciliaria para que vea si efectivamente la persona vive o no vive ahí porque hemos tenido varios casos cuando uno va que no quieren salir sale otra persona y la típica frase dice que no está dice que no está ahí adentro entonces hay que hacer la constatación si es que una vez hemos hecho la constatación y vemos efectivamente que la persona no se encuentra domiciliando tenemos que notificarle ahora a través de los edictos a través de los edictos a través de la página del Ministerio Público primera notificación segunda notificación y si no aparece ver las otras vías si tiene correo si tiene Whatsapp quizás tenga TikTok quizás tenga Instagram o sea y ahí ingresa el trabajo primordial del asistente de función fiscal porque tiene que buscar todas las vías necesarias para poder andar con el paradero una vez que no hemos logrado ubicarlo se tiene que comunicar inmediatamente al juez y decirle señor juez sobre nuestra investigación que nosotros tenemos sobre Pepito hemos hecho todas las diligencias y no damos con el paradero le estamos comunicando a usted que tenemos una investigación sobre él y no aparece ¿no? entonces el juzgado en ese caso tendrá que disponer a la defensa pública para que se declare un defensor público y el defensor público asumirá la defensa de esta persona que todavía no lo ubicamos ¿no? con las propias disposiciones que tendrá que emitir obviamente el juez entonces solo y solo así si nosotros hemos realizado pues esas diligencias es la que nosotros podríamos decir que en etapa intermedia aparece recién y diga bueno yo en realidad estaba viviendo en el extranjero y recién me enteré por un tercero ¿cierto? por un tercero entonces esa situación conlleva analizar varios aspectos la defensa podría pedir nulidad no va a proceder ¿qué más podría pedir la defensa? incorporar medios de prueba se tenía el momento procesal oportuno o se tenía al defensor público entonces ya no existe ninguna cuestión en ese momento para poder presentarlo ¿no? entonces ¿qué alternativa tenemos? no existe ahí ninguna vulneración por si acaso lo que tendría en cuenta es la defensa rebatir todos los medios de prueba que presenta el fiscal pues hay que ver si existe pertinencia conducencia inutilidad y esperarnos a la etapa de juicio oral porque ya ahí en etapa intermedia ya no puedes presentar ningún medio de prueba ya con el nuevo código has tenido tu momento procesal oportuno ya no lo tienes pero llega el juicio oral y en el juicio oral tienes hasta tres momentos para poder presentar medios de prueba que anteriormente no se han presentado entonces ¿cuál sería el objetivo que tendría la defensa? contrarrestar todos los elementos de comisión del fiscal para que pocos lleguen a juicio o si es que todos los medios de prueba que tiene el fiscal no cumplen las exigencias de de pertinencia conducencia y utilidad incluso tentar a buscar un sobreseguimiento que va a ser bastante complicado pero tendría suicio oral para que puedas presentar tu medio de prueba ¿ya? muy bien última pregunta doctor y se afectó de continuar con la tutela quiero llegar al tema de tutela a ver a ver no sé si habilitan por favor gracias gracias sí doctor que gusto buenas noches buenas noches doctor este al inicio usted señaló que nuestro sistema procesal penal es un sistema acusatorio eso sí me queda claro pero también dijo con rasgos adversariales ahí tengo mi duda porque bueno yo sigo bastante a San Martín Castro creo que uno de los padres del código él dice que Pepe Neira también el doctor José Neira es acusatorio contradictorio dicen ellos de tendencia o de corte eurocontinental dicen no no dicen adversarial acusatorio contradictorio de corte eurocontinental no sé si podría usted aclararme por favor ese punto gracias claro lo mismo que dice como me dice el doctor el doctor Almanza ¿no? lo que pasa es que tanto el doctor San Martín el doctor Almanza el doctor Neira Flores le dan un enfoque en base a lo que ellos consideran por ejemplo establecido en nuestro sistema procesal penal desde el punto de vista de la práctica por ejemplo ustedes habían escuchado que el mismo doctor Neira Flores no perdón el doctor Almanza el doctor San Martín ellos señalan que no tenemos un modelo de sistema de teoría del caso ellos señalan no existe teoría del caso lo que existen son criterios adversariales y los sustentan en base a señalar de que acá el único que tiene que investigar es el ministerio público entonces el enfoque que ellos lo suelen dar es un enfoque práctico pero no es un enfoque práctico establecido en nuestro en nuestro ordenamiento jurídico como tal ellos le dan el enfoque en base a las cuestiones reales que se dan que podría ser una alternativa de petición de modificación por supuesto que sí por supuesto que sí pero si uno se ciñe en base a lo que se encuentra establecido en base a lo que señala por ejemplo la guía del fiscal donde nos habla qué tipo de modelo o sistema nosotros tenemos en rotulado que para algunos es un rótulo que le ponen en nuestro sistema es un sistema acusatorio garantista con rasgos adversariales si viniera un examen el examen profa viene si mal no me equivoco es el 8 de agosto el 8 de agosto y si te vinieran las alternativas tú pones lo otro y seguramente te van a poner no válido ¿por qué? porque no es la denominación tácitamente establecida o escrita ¿no? entonces a eso vamos a lo que se encuentra establecido los doctores hacen una interpretación real del contexto es decir ellos lo ven de un enfoque práctico que está muy bien ¿no? finalmente cuando empezamos a ver nosotros las cuestiones de un enfoque práctico vamos a señalar que nuestro código penal tiene muchas cosas por poder modificar y eso está muy bien eso está muy bien entonces lo que yo les he planteado es un enfoque establecido legalmente señalado a través de resoluciones respecto a la denominación que tiene nuestro código a través de la reforma hay muchos que parten de no llamarle rótulos hay quienes tienen su contexto práctico como señalado y hay otros que se enfatizan netamente en un principio legal y establecido pero lo que yo sí voy a decir es que si llegar en un examen para optar un grado un examen a nivel de profa que va a venir ya sabemos que la respuesta sería el que yo les he señalado porque eso es lo que lo encontramos establecido es como el tema de las sospechas si en las alternativas te señalara bajo el principio de legalidad que se necesita para el primer presupuesto de la prisión preventiva graves y fundados elementos de convicción sospecha fuerte etcétera bajo el tema estrictamente legal nos pide solamente graves y fundados elementos de convicción pero si nosotros nos dicen tu apreciación y análisis de la realidad entonces así podríamos el otro esquema eso es importante que tenemos en cuenta y eso incluso lo pueden preguntar por ejemplo al profesor Frank Almanza etcétera si esas denominaciones lo encontramos establecidos en el código yo obviamente la respuesta será de que es una percepción práctica de contexto real como yo les decía y el caso más frecuente es el tema de teoría del caso ambos doctores dicen que no tenemos un modelo de teoría del caso y está muy bien tienen mucha razón respecto a ese tema pero si nosotros revisamos contextos reales de aplicación si tenemos un modelo pues de teoría del caso muy bien vamos rápidamente porque mira tenemos solamente media hora media hora ya vamos una vez terminados los principios voy a intentar correr la oralidad creo que no tenemos ningún tema de problema porque sabemos que este tema de oralidad es un principio bandera ingresa mucho las técnicas de litigación oral y ahora hay que tener en cuenta y mucho cuidado también respecto a las técnicas de litigación oral miren ¿qué es una técnica doctores? pregunta ¿qué viene a ser una técnica? una técnica es una estructura una técnica de litigación oral no es otra cosa que una estructura pregunta ¿la técnica es igual al estilo? no el estilo es diferente por ejemplo ¿será una técnica de litigación oral levantar la voz cuando uno habla? ¿esa es una técnica de litigación oral? ¿será una técnica de litigación oral exponer un alegato de apertura de pie? ¿será una técnica de litigación oral por ejemplo caminar de un lado para el otro lado? no ese es un estilo de litigar hay quienes pueden litigar levantando la voz rápido ¿cierto? con una voz fuerte y hay otros que prefieren hacerlo más calmado hay otros que en términos medios hay quienes prefieren hacer un alegato este de pie y otros no en la audiencia por ejemplo ustedes recordarán la última que hubo contra Keiko y la exposición del doctor José Domingo el doctor José Domingo se puso de pie levantó la voz ¿y qué le dijo el juez? baja no es necesario que usted hable demasiado alto porque estamos acá pocas personas y baja un poco la modalidad de la voz ¿no? porque finalmente este es un estilo que él tiene pero no es una técnica entonces ¿qué es una técnica? la técnica son estrategias son estructuras la estructura del alegato de apertura la estructura por ejemplo el alegato de clausura entonces te enseñan estructuras para que apliquemos muy bien la técnica o sea cómo exponemos nuestro alegato de apertura los hechos los temas de subsunción jurídica los temas probatorios por ejemplo mira por técnica nos dice lo siguiente la pretensión por parte del fiscal o de la defensa ¿dónde tiene que ir la pretensión señala? la pretensión tiene que ir en el alegato de apertura o en el alegato de clausura doctores miren cuando el fiscal dice solicito 30 años de pena privativa de libertad 15 años de pena privativa de libertad esa pretensión ¿dónde tiene que ir por técnica? ¿en el alegato de apertura o en el alegato de clausura? por técnica por técnica la técnica mayoritaria te dice que la pretensión jamás se hace en el alegato de apertura porque todavía nadie está aprobado no nos olvidemos que el fiscal puede cambiar su pretensión ¿cierto? puede cambiar su pretensión entonces por tema de técnica dicen de que hay que hacer la pretensión al final en el alegato de clausura cuando le decimos al señor juez hemos demostrado hemos comprobado ¿cierto? entonces solo cuando decimos demostramos comprobamos y por eso solicitamos no tantos años de pena privativa de libertad porque se cumple pues la pretensión pero en el alegato de apertura no porque todavía nadie está demostrado ¿cierto? nadie está demostrado por técnica nos señalan eso y lo mismo al momento de interrogar por ejemplo un tema sencillo de técnica es en el que en el interrogatorio directo no hagamos preguntas sugestivas ¿cierto? y una cuestión de técnica también es que en los contradictorios realicemos preguntas sugestivas ¿cierto? por cuestión de técnica esas son técnicas es decir no es que es una obligación que el contrainterrogatorio sea solamente por preguntas sugestivas si tú haces pregunta abierta pues bueno quieres cometer riesgo que se yo es tu forma de interrogar y bueno buscarás algo ¿no? entonces las cuestiones técnicas son estrategias pero al margen de ello al margen de ello lo que se busque es que en las audiencias se prima siempre lo que a través de la oralidad a través de la oralidad pero con sus límites miren la un el único estadío procesal donde cien por ciento es oral porque así lo señala el código procesal penal es el juicio el único la etapa intermedia es mixto tu presentación de medios de prueba no lo vas a hacer oral primero es escrito luego lo sustentarás ¿cierto? pero a nivel de juicio oral tu ofrecimiento de pruebas por especial motivación por especial circunstancia son oral prima por ende en el juicio la oralidad y todos los sujetos quienes van a tomarle su declaración tienen que dejar de lado documentos a excepción del perito porque es el único que puede tener ese informe pericial cuando se le realiza un interrogatorio ¿no? entonces la oralidad prima como acá podemos ver en esta diapositiva los autores los sistemas de audiencia ¿ya? prima los sistemas de audiencia no nos olvidemos corremos rápidamente bueno la garantía procesable entonces en tu proceso común pues no existe ningún problema ¿no? ahí ustedes los ven tenemos tres etapas en nuestro proceso tres etapas en nuestro proceso que ahí están bien marcadas la etapa de investigación preparatoria que a la vez tiene una subetapa que viene a ser las diligencias preliminares una etapa intermedia conocida como etapa de saneamiento procesal un control formal un control legal ingresa la figura de este funcionario público que es el juez de garantías y llegamos a un juicio oral etapa estelar del proceso penal donde se aplicará pues tema de técnica de litigación si el caso no es crimen organizado si el caso no es complejo posiblemente en dos años se tenga una sentencia o un año medio ¿no? pero ahí nace la siguiente frase justicia que tarda no es justicia un proceso que tarda no es un proceso que alcanza justicia y nuestros legisladores en vista de esa situación también ellos señalan que si bien es cierto hemos suprimido nuestras etapas al tema de tener plazos establecidos no nos olvidemos de que igual un año y medio resulta siendo un tema un tiempo muy largo entonces genera los aspectos de la simplificación procesal aparte del proceso común tenemos la simplificación procesal y ahí la pregunta es ¿qué proceso de simplificación procesal doctores conocemos? pregunta la clase ¿qué proceso de simplificación procesal nosotros conocemos estimados doctores? ¿cuáles vendrán a ser? los procesos de simplificación procesal a ver muy bien Marisa me dice proceso inmediato perfecto ¿qué más Marisa aparte de eso? me dice Brick Seider el proceso de determinación anticipada ¿cierto? ¿qué otros mecanismos de simplificación procesal tenemos? la conclusión anticipada y es importante generar esto ¿no? es saber los mecanismos de simplificación procesal porque no siempre va a ser proceso común sobre todo los que ven por ejemplo cuestiones de violencia contra la mujer los integrantes del grupo familiar ellos saben que tienen que abocar a temas de mecanismos de simplificación procesal ¿y cuál es uno de los objetivos de aplicar temas de mecanismos de simplificación procesal combatir temas de sobrecarga laboral efectividad y en un menor tiempo posible lograr una sentencia ¿no? vamos a ver entonces la siguiente diapositiva mecanismos de simplificación procesal voy a enumerarlas acá podemos evidenciar muy bien claro Arminia me dice el principio de oportunidad Nery conclusión anticipada acá tenemos miren doctores estos mecanismos de simplificación procesal la acusación directa el fiscal hará acusación directa cuando tenga elementos de comisión suficientes de la comisión de un hecho delictivo entonces acusa directamente para que una formalización si tengo los elementos de comisión para directamente acusar un proceso inmediato que tiene sus presupuestos 446 447 448 en cuestiones sobre todo de flagrancia delictiva del código provincial penal tenemos la determinación anticipada de juicio que es una posibilidad que se ve después de la presentación por ejemplo de los alegatos tenemos la colaboración eficaz sobre el tema del proceso inmediato por ejemplo antes era optativo para el fiscal si el fiscal deseaba imponer un tema de un proceso inmediato hoy en día es una obligación bajo responsabilidad funcional o sea el fiscal tiene que imponer temas de proceso inmediato en las cuestiones de colaboración eficaz el fiscal promueve los mecanismos de colaboración eficaz entonces vemos que hay una alternativa hoy en día a través de las directivas de que se tenga a bien de recurrir a mecanismos de simplificación procesal no son los únicos tenemos el principio de oportunidad y tenemos aparte de eso también los acuerdos repartidos estimados doctores ya mecanismos de simplificación procesal solamente el proceso inmediato voy a recalcar algo porque el tema de acá del proceso inmediato es amplio y quiero llegar a los temas de control de plazo pero en el proceso inmediato vamos a ver que la ubicación normativa lo encontramos en los siguientes artículos 446 447 y 448 ya encontramos en estos artículos la ubicación normativa de lo que viene a ser el proceso inmediato y voy a arribar rápidamente al supuesto de aplicación el supuesto de aplicación es el artículo 446 pregunta ¿cuáles son los supuestos de aplicación para incoar un proceso inmediato estimados doctores? ¿cuáles quieren hacer reitero nuevamente los presupuestos para poder incoar un tema de proceso inmediato? son tres me adelanto son tres pero ¿cuáles son esos tres supuestos de aplicación de proceso inmediato? acá lo tenemos miren presupuesto para la incoación del proceso inmediato supuesto de aplicación artículo 446 primero que el imputado ha sido detenido en flagrante delito ese es el primer presupuesto que nos señala nosotros el detenido es detenido la persona en flagrancia delictiva y mi pregunta es ¿cuántos tipos de flagrancia conocemos estimados doctores? ¿cuántos tipos de flagrancia conocemos? a ver ¿cuáles serán los tipos de flagrancia que nosotros vemos? ¿y cuáles son los tipos de flagrancia que naturalmente los encuentre establecido dentro de lo que viene a ser nuestro código penal? nuestro código penal señala cuatro tipos de flagrancia y no nos lo encontramos también nos nota el artículo 259 nos habla de la detención policial porque el que detiene no es el fiscal ¿cierto? sino que el que detiene es la policía nacional del Perú yo escuchaba al doctor Sergio Jiménez es fiscal anticorrupción y obviamente les decía que las cuestiones de detención no son una responsabilidad directa a la del fiscal sino que las que vienen a ser son de la policía porque son finalmente los que detienen entonces el artículo 259 menciona contextos no te dice esta es flagrancia tal tal eso ya forma parte del aporte que señala la dogmática y la doctrina y nos señala cuatro tipos de flagrancia la flagrancia estricto senso la que en el argot popular se dice se detiene una persona con las manos en la masa ahí no necesitamos denunción ni inferencia porque lo que tenemos es la inmediatez como resultado del acontecimiento un hecho delictivo y es la flagrancia estricto senso luego tenemos la cuasi flagrancia ¿no? donde señala no se tiene que perder de vista a la persona que ha cometido el delito pero más me parece que debe tener relación cuando señala que la persona que comete el delito no escapa de la esfera donde se ha realizado un acontecimiento o sea no logra huir y el tercer tipo de flagrancia delictiva es la flagrancia por sindicación y en las cuestiones de sindicación no se siguen que hay que ser muy cuidadosos al momento de sindicar porque si llegan los efectivos policiales y el agraviado se ha desmayado porque le acaban de robar y se empieza a preguntar quién ha sido el que ha cometido ello y si uno de ellos señala no yo sé quién ha sido la persona tenía las siguientes características medía un metro setenta con textura delgada y piel tregueña cuántas personas con esas características habrán en nuestro país ¿cierto? entonces por ejemplo eso es una sindicación básica es sindicación específica pues no ¿cómo nos tendrían que sindicar específicamente? tendrían que señalar si tiene un tatuaje si tiene una si tiene una cicatriz ¿no? para que podamos dar una sindicación inmediata y ahí ingresan los factores de las problemáticas en las sindicaciones inmediatas y luego tenemos la flagrancia por inferencias o deducción ¿no? donde ahí no se le atrapa a la persona con las manos en la masa sino con las masas en la mano es decir con evidencia de que él le habría robado sospechamos que fulano de tal robó 1500 dólares en el banco vamos a su casa y lo encontramos con el billete sospechamos que tal persona mató a su esposa vamos al lugar y lo encontramos con marcas moretones incluso un polo ensangrentado y lo encontramos pues con evidencia ¿no? entonces eso viene a ser los presupuestos el primer presupuesto las cuestiones de flagrancia delictiva ¿cuál es el siguiente presupuesto? el artículo 160 y nos habla de la confesión y yo me quedo porque se habla también de la valoración que tiene que tener una confesión y nos dice ¿cuándo tendrá valor la confesión? cuando es prestada libremente de manera espontánea ante presencia del fiscal o del juez y obviamente con compañía de su abogado defensor cuando se tenga que corroborar nos dice en pocas palabras si tú dices yo lo maté no resulta siendo suficiente sino que se tiene que corroborar ¿no? ¿cierto? se tiene que corroborar con lo que alguien está señalando y luego el numeral 2 nos señala tiene que ser de manera pues sincera hay quienes dicen está de más que en el código penal hayan puesto sincera porque una confesión se entiende que debería ser sincera ¿no? no creemos que debería existir una confesión no sincera pero bueno entonces doctores eso viene a ser el siguiente supuesto de obligación y el tercero es cuando el fiscal tenga los elementos de convención suficientes para poder incubar un proceso inmediato pero como requisito de procedibilidad en este caso en particular a diferencia de la acusación directa es que acá hay que tener a bien de citar por ejemplo a la persona que es imputada ¿no? así la persona no venga pero se tiene o no venga o haga uso de su derecho a borrar silencio pero lo importante es tener que haber programado esos son los presupuestos y último doctores miren volvamos sobre estos mecanismos vemos la cuestión o el tema de la colaboración eficaz pregunta de pregrado ¿quiénes en un tema de colaboración eficaz en un tema de colaboración eficaz ¿quiénes pueden ser postulantes a ser colaboradores eficaces doctores? porque técnicamente hablando no se les llama colaboradores eficaz todavía no son colaboradores eficaces sino ¿quiénes pueden ser postulantes a ser colaboradores eficaces? ¿quiénes? el código profesional penal nos señala a tres individuos que pueden ser colaboradores eficaces primero al investigado obviamente porque tiene un beneficio previo entonces vayamos ahí ¿qué se entiende pues por la colaboración eficaz? es un proceso especial no contradictorio basado en el consenso entre las partes que a mayor información que estos den que es que sean necesariamente corroboradas se firmará un acta de colaboración eficaz entonces se señala que podrán ser colaboradores postulantes a colaboradores eficaces la persona imputada el sentenciado o cualquier otra persona que todavía no es sometida a una investigación pero que por temas y circunstancias reglas de lógico máxima de la experiencia seguramente más adelante será incorporado dentro de lo que viene a ser un proceso de investigación ¿de acuerdo? y lo que lo importante acá es que el colaborador eficaz tiene que dar información pero una información que sea de calidad no cualquier información sino una información que tiene que ser de calidad porque se tiene que corroborar es decir si por ejemplo el colaborador eficaz me dice ¿sabes qué señor fiscal? yo sé que usted hizo diligencia para recabar documentos a la municipalidad usted fue a la municipalidad y ha recabado pocos documentos y luego le han dicho que no hay más documentos y efectivamente no hay documentos ¿sabes por qué señor fiscal? porque los documentos se encuentran en la casa de tal investigado ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal? disponer una diligencia y hacer una incautación al domicilio de cerraje y incautación por ejemplo ¿cierto? un requerimiento autorizado obviamente por el juez y cuando uno realiza esta diligencia oh sorpresa los documentos que no se encontraban en la entidad de edil se encuentran en la casa de quien se encuentran en la casa de este investigado ¿qué hemos hecho? fase de corroboración es una investigación de lavado de activos el postulante a colaboradores eficaz dice no el dinero no le han dado directamente pues al funcionario sino que han utilizado un tercero o sea el dinero lo han depositado a tal cuenta ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal? el fiscal obviamente hará como acto de investigación un requerimiento de levantamiento del secreto bancario y oh sorpresa efectivamente uno encuentra depósitos dineros a esa cuenta entonces cuando nosotros escuchamos y dicen el fiscal solamente tiene la versión del colaborador eficaz no resulta siendo del todo cierto porque hay que corroborar y si nosotros corroboramos y vemos que efectivamente lo que dice el colaborador eficaz es cierto firmaremos pues el acta de colaboración eficaz pero si el colaborador eficaz me vendió humo me dijo que había comunicación entre fulano A y fulano B y mi mensaje de texto hubo me dijo que habían documentos medios de prueba artefactos computadoras en tal lugar uno hizo la diligencia y no encontró absolutamente nada el colaborador eficaz dijo no que fulano recibió dinero y al final se hizo el requerimiento del levantamiento del secreto bancario y no encontró ni un sol entonces estamos ante un colaborador eficaz que podría haber intentado dilatar la investigación o estamos ante un colaborador eficaz que ha sido mal asesorado por su abogado y le dijo pues inventa información ¿no? sin entender de que es una obligación pasar necesariamente por una fase de corroboración ¿no? entonces estos doctores son temas interesantes pero que no lo traté de tocar de una forma genérica porque cada una de estas tendrían mucho tiempo ¿no? muy bien entonces rápidamente porque aterrizamos después de haber señalado todo esto los sujetos procesales los dejamos ustedes en los materiales que yo le envío al coordinador ustedes van a tener los detalles mayoritarios yo voy a rápidamente para pasar a los temas de tutela de derecho a ver la actividad procesal las diligencias preliminares lo encontramos en el artículo 330 del código provisional penal yo me quedo básicamente con tres premisas de la misma que nos señala que el objetivo de la diligencia preliminares es recabar elementos de comisión de cargo y descargo de manera urgente y inaplazable cumplir los requisitos de posibilidad y ahora en las cuestiones de organización criminal se menciona que el fiscal vea satisfechos sus objetivos de investigación y al término de la diligencia preliminares ya hemos señalado se puede formalizar se puede archivar o se puede hacer un requerimiento de acusación directa ¿ya? y cuando pasamos a la formalización de investigación preparatoria ya esto tiene su amparo en el artículo 336 ¿no? del código procesal penal y en ese artículo 336 nos van a explicar pues cuándo o cuáles son los objetivos de la etapa de formalización de investigación preparatoria es una etapa decisoria se realizan actos de investigación también ¿de acuerdo? bueno esto usted ya lo tiene en el tema de las sospechas y se concluye obviamente un proceso de investigación con la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria les invito a leer el recurso de nulidad número 5 emitido el 30 de enero la sala nacional de apelaciones donde nos habla cuatro criterios para que se tenga entendido una conclusión de investigación preparatoria ¿ya? muy bien entonces hemos terminado las primeras diapositivas y voy a pasar ahora a hablarles de la tutela de derecho ¿ya? doctores pueden visualizar estas otras diapositivas que ustedes también lo tienen dicho sea de paso porque lo hemos entregado a través de la coordinación ¿sí? podemos visualizar el tema de la tutela de derecho ¿correcto? muy bien entonces sí efectivamente podemos visualizar los contextos de la tutela de derecho en este caso en particular ¿correcto? muy bien miren ustedes así como el fiscal tiene su requerimiento de acusación tiene su formalización de investigación preparatoria ¿no? o tiene sus proveídos la defensa tiene sus medios técnicos de defensa pero también puede recurrir a una institución tan importante y valiosa que es la tutela de derechos o sea el abogado que litiga tiene que conocer y saber obviamente de esta institución tan importante que viene a ser la tutela de derechos vamos a ver miren el concepto inicial que podemos dar sobre tutela de derechos sería el siguiente la tutela de derechos constituye pues una vía jurisdiccional por la cual la persona imputada en la comisión de un delito puede acudir cuando considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se han cumplido fíjense ustedes con las disposiciones o que sus derechos no han sido respetados artículo 71 primero y segundo párrafo y demás que señala la conclusión o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o requerimientos ilegales por ejemplo una medida indebida sabemos que como acto de investigación el fiscal lo que puede hacer es la videovigilancia o sea si el fiscal sospecha que en una casa se está es el lugar donde se estaría microcomercializando droga entonces el fiscal podría realizar como una diligencia de de vigilancia ¿no? de vigilancia en esos casos pero no se puede abusar de solo si el fiscal tiene elementos que corroboren de que en ese lugar se estaría realizando reuniones para microcomercializar droga podría disponer este acto de investigación si es que el fiscal no tiene por ejemplo un indicio no tiene por qué requerir videovigilancia porque estaría existiendo lo que viene a ser una medida indebida contra la persona y uno podría recurrir a la tutela de derechos siguiente si bien es cierto que los requerimientos el fiscal puede darles o es una potestativa del fiscal como los levantamientos de secretos de comunicaciones secreto bancario pero tiene que realizarlo siempre y cuando existan elementos que permitan inducir que es necesario realizar dichos actos de investigación requerimientos en este caso para poder evidenciar los sucesos que se han acontecido no es que el fiscal para completar sus actos de investigación va a requerir por acá va a requerir por el otro lado cuando estos no son necesarios entonces uno también puede requerir de esa manera y por eso uno dice ante requerimientos que podrían ser no necesarios uno puede recurrir a la tutela y el juez de garantías por eso le llaman juez de garantías ¿no? el juez de garantías está en la obligación de tutelar de proteger todo tipo de medidas que el fiscal pueda disponer y puede dictar medidas que buscan corregir estos requerimientos que protejan al imputado y que se respeten los derechos que se encuentran en el artículo 71 y primer y segundo párrafo entonces por entes que la tutela de derechos reitero nuevamente es una vía jurisdiccional de protección al imputado que presuntamente ha comestido un hecho delictivo muy bien Somocurcio Quiñones por ejemplo señala que la tutela de derechos pues es un instrumento idóneo para salvador el principio de legalidad las garantías del imputado y a su vez mitigar las disigualdades entre perseguidor y perseguido es decir no se está en un tema de inquisición o sea hay que ver hay que valorar tiene que ser idóneo incluso también las diligencias que uno va a tener a bien de disponer uno no puede hacer el abuso como tal no es que podemos requerir prisión preventiva porque requerir prisión preventiva es dable es más yo parto y lo digo abiertamente que un requerimiento de prisión preventiva no resulta siendo un logro finalmente es una medida de coerción que uno lo realiza para cumplir finalidades del proceso pero no es la finalidad la finalidad principal o primordial entonces lograr por ejemplo un requerimiento de prisión preventiva que te declaro fundado es parte del proceso pero no es que es una situación que nos conlleva de decir mira hemos logrado un resultado positivo definitivamente no solo se utiliza para asegurar el fin del proceso y luego veremos si es que una sentencia se logra recibe una acusación pero obviamente cuando uno realmente tiene la convicción de que una persona cometió una lesión o un bien jurido tutelado y por ende generó un daño al contexto social sigamos bueno esto son otras definiciones vamos a ver y cuáles son los derechos que se protegen vía tutela de derecho porque hay que ver qué derechos vamos protegiéndolo entonces el artículo 71 del código procesal penal nos empieza señalando los derechos que va a tener la persona que es sometida a por ejemplo a un proceso penal y nos dice el primer párrafo lo siguiente doctores mire sobre la tutela de derechos el artículo 71 del código procesal penal menciona el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado entonces ahí hay algo muy importante y en ocasiones donde incluso plantean tutela de derechos para leer una carpeta fiscal se necesita la presencia de un abogado doctores para que el imputado vaya a hacer lectura de la carpeta fiscal requiere la presencia de un abogado y la respuesta será con N O rotundo ¿cierto? no requiere la presencia de un abogado por sí solo puede hacer lectura de la carpeta fiscal ¿necesita de un abogado para conferenciar con el fiscal? obviamente que no él puede ir personalmente ahí ¿cierto? para que le informe los motivos de su detención ¿requiere la presencia de un abogado o no? porque el artículo 71 del código provisional penal así lo faculta ahora el imputado a través de su abogado también defensor puede hacer valer los derechos que la constitución y las leyes le conceden desde el mismo momento de su detención o desde el momento de las diligencias preliminares él puede tener representación el imputado dice muy bien yo voy a tener mi abogado y a él lo apersono el proceso de investigación lo decino como tal yo me apersono la investigación lo decino como tal y él va a actuar durante todo el desarrollo de este proceso y es por ello que las notificaciones le tienen que llegar al domicilio procesal pero ojo si el imputado dice mira no solamente las notificaciones quiero señor fiscal que lo hagan llegar a mi abogado sino quiero que me lo hagan llegar también a mi domicilio si la persona imputada peticiona eso al fiscal el fiscal como es un derecho que tiene la persona imputada tiene un abogado claro domicilio procesal válido pero también a petición de la persona investigada se le puede hacer llegar la notificación a su domicilio ¿no? a su domicilio y esto ¿por qué? puede ser que el imputado esté sospechando de que no tenga una defensa eficaz y quiere obviamente hacer un control como tal entonces sí si hay una petición por escrito hay muchos fiscales que lo conceden obviamente fundado también ¿no? ahora fíjense ustedes porque nos habla de los derechos que protege y son la del imputada ¿no? el segundo párrafo ya nos empieza a hacer un llamado a las instituciones hace un llamado el segundo párrafo del artículo 71 a las instituciones ¿y qué nos señala en ese sentido? nos dice ¿sabes qué? juez fiscal y policía nacional del Perú ustedes como institución tienen que hacer saber al imputado de manera inmediata nos dice y aparte de ello comprensible y ahí hay un análisis muy profundo en sí porque vamos a ver que las cuestiones inmediatas son rápidas no podemos dilatar hay que informarle los motivos si es una detección en flagrancia en ese mismo momento ¿cierto? si se le ha notificado se entiende que en la notificación de inicio de iligiencias preliminares hay que detallar los hechos que se le están imputando el fiscal no podría iniciar una investigación en los hechos no señalarlo recién cuando dice se dispone apertura de investigación con fulano de tal pone en su nombre ¿no? porque no le estarían detallando cuáles son los motivos por los cuales se inicia la investigación contra su persona y fíjense ustedes que aparte de ello nos dice de manera comprensible de manera comprensible ¿qué entendemos doctores cuando nos señalan de manera comprensible? ¿a qué hace referencia las cuestiones de poner de conocimiento de una persona sobre algún aspecto pero de manera comprensible? ¿qué significa lo comprensible? lo entendible lo entendible es parecido cuando alguien va al médico ¿no? los médicos tienen la utilización de un lenguaje técnico que entre los médicos conocen si uno acude a ellos por ejemplo y el médico nos da un diagnóstico pero con términos técnicos o nos escribe por ejemplo la receta finalmente no entendemos ni para qué es esto ni para qué es lo otro porque es un lenguaje técnico tienen que hablarnos en un lenguaje que podamos entender y lo mismo sucede con los que los abogados sea un fiscal un juez etcétera o también los efectivos policiales ¿no? ellos tienen la obligación en base a este segundo párrafo de tener que explicarle de manera comprensible por eso es que se dicen que las sentencias no están hechas para el fiscal no están hechas para el abogado sino que las sentencias van dirigidas para el imputado entonces tienen que ser comprensible motivadas pero comprensible no se olviden el acuerdo plenario 2019 que criticó las resoluciones de prisión preventiva donde dijeron mucho contenido dogmático mucho contenido judicial pero que no aterriza absolutamente nada sobre los elementos o presupuestos y sobre el comportamiento que ha tenido entonces la sentencia incluso busca que sea comprensible para que entienda aquella persona y sepa por qué se le está sentenciando ¿no? entonces la exigencia de este segundo párrafo nos señala ahí también sea comprensible el señor fiscal sea comprensible no estable hasta cierto punto si bien es cierto procesalmente está si la persona imputada solicita una información al fiscal el fiscal puede explicar claro no le va a decir de frente lo siguiente ¿no? que a veces suele suceder cualquier cosa en duda pregunta pues con su abogado se entiende que su abogado sabe bueno si bien es cierto esto es así procesalmente hablando pero no está de más que el fiscal también garantice de que no tenga esta persona quizás una defensa ineficaz ¿no? entonces es importante después de todo es el defensor de la legalidad ¿ya? muy bien entonces ¿qué es lo que el artículo 71 segundo párrafo nos señala que la persona imputada tiene que conocer los cargos formulados en su contra y si existe una detención que se le exprese el motivo o la causa del por qué se ha detenido y si no es una cuestión de flagrancia delictiva ¿no? y ha recaído sobre él una detención preliminar hay que entregarle la orden de detención girada en su contra luego nos señala el literal B se puede designar a la persona o institución a la que debe comunicar su detención y dicha comunicación se haga siempre de manera inmediata ¿de acuerdo? siguiente diapositiva ¿cuándo acudimos vía tutela de derecho? ¿cuándo podemos acudir doctores a través de la vía de tutela de derecho? ¿no? ¿cuándo acudimos a través de estos mecanismos de tutela de derecho? cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o durante la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento lo que decía yo a determinadas disposiciones o quizás si se han dado cumplimiento pero no lo han notificado el fiscal declaró complejo y nunca te notificaron ¿de acuerdo? el fiscal formalizó la investigación narró hechos pero un copipegue de las diligencias preliminares han requerido un levantamiento del secreto bancario cuando la investigación está relacionada a otros tipos penales que nada tienen que ver sobre temas monetarios o pecuniarios entonces una medida de por sí que podríamos considerar abusives etcétera ¿no? entonces eso se menciona y uno podría recurrir en esos sentidos a temas de tutela de derecho para que sea el juez quien subsane ¿no es cierto? estas omisiones o que o que se corrijan estas omisiones que ha hecho el fiscal primero la solicitud del imputado se va a resolver inmediatamente pero siempre previa constatación de los hechos y la realización de una audiencia de intervención de las partes ¿qué significa esto? de que cuando uno recurre a tutela de derecho el juez de investigación preparatoria lo que hará es programar fecha y hora de la audiencia de tutela de derechos y naturalmente el primero que tendrá que exponer será el que va a recurrir a la tutela de derecho que en este caso viene a ser elabora ¿no? muy bien ¿qué efectos vamos a tener a través de la declaración de o al aspecto de declarar fundado la tutela? primero el juez determina la vulneración del derecho o garantía constitucional y realiza un acto procesal dictando una medida de tutela ¿cuál puede ser la medida de tutela de doctores? correctiva que ponga fin al agravio reparadora por ejemplo subsanando omisiones y protectora cuando se habla por ejemplo de medidas limitativas o sea no podemos recurrir a la vía de tutela de derechos cuando sabemos que el fiscal quiere hacer algunos requerimientos que por sí son leales por ejemplo unas interceptaciones etcétera ¿no? cuando no se trata de una organización criminal y podemos recurrir a los organismos de vía de tutela sobre el tema genérico en la audiencia nos dicen no siempre se debe realizar una audiencia hay un agravio irreparable manifiesta intención de obstruir la labor de investigación control de audiencia de admisibilidad son algunos aspectos que se ven precisamente en esta audiencia muy bien ¿qué otros aspectos son también objeto de los temas de tutela de derechos estimados doctores? vamos a ver ahí lo siguiente miren ser asistido desde los actos iniciales por un abogado y hemos dicho la constitución política ha mencionado que es un abogado de tu libre elección no la imposición de un abogado si no es un abogado de tu libre elección si no te permiten tener un abogado obviamente tú puedes recurrir a los temas de tutela de derechos si te imponen un defensor público podemos peticionar primero al fiscal tener un abogado de tu libre elección y si no nos da el fiscal no nos atiende ese pedido podríamos recurrir nosotros a la vía de tutela de derechos nosotros tenemos el derecho a abstenernos a declarar y ahí hago una pregunta rápida doctores ¿cuántos de nosotros no he escuchado el derecho a mentir? ¿existirá técnicamente hablando doctores el derecho a mentir? porque yo lo he escuchado en varias ocasiones incluso como sustento del por qué se puede destruir medios de prueba se puede ocultar evidencias y lo he escuchado en varias oportunidades el sustento de la existencia de un derecho a mentir y posiblemente muchos pueden partir también de esa idea de que sí existe un derecho a mentir pero yo creo que no porque el derecho para empezar tiene que tener un reconocimiento constitucional un reconocimiento constitucional y procesal obviamente lo que sí nos faculta el código provincial penal en su segundo párrafo del artículo 71 es la tenerse a declarar o sea al acusado no le podemos decir tienes que declarar sí o sí tiene que declarar de todas maneras no no es una obligación si desea declara si no desea no declara es su potestad no le podemos obligar es por ende que muchos ficales prefieren no hacer uso del artículo 66 es decir de la conducción compulsiva en el caso de un acosado ¿por qué? porque al final puede hacer uso de su derecho a borrar silencio ¿cierto? tiene ese derecho que le faculta ahora el fical pues no puede emplear contra su persona medio cautivos intimidatorios o contra su dignidad porque puede recurrir a tutela de derechos y si se encuentra mal de salud tiene el derecho de ser visto revisado por un médico o un profesional legista sobre ello eso es un derecho que lo tutela el segundo párrafo del artículo 71 del código provisal penal ¿quiénes son los sujetos legitimados para interponer tutela de derechos doctores? ¿quiénes vienen a ser los sujetos legitimados para interponer la tutela de derechos? conforme a lo que se encuentra la redacción el único competente o legitimado sería el imputado el único habilitado sin embargo el agraviado el agraviado podría recorrer a tutela de derechos técnicamente hablando o procesalmente hablando por principio de legalidad no pero sin embargo la persona agraviada también es sujeto procesal y como es sujeto procesal puede hacer el uso de las carpetas de poder participar en una diligencia y si el fiscal le dice no, no, no tú no vas a participar presenta por escrito que quieres participar en esa diligencia de visualización y te dice no entonces si en esos casos que se ve una afectación podría el agraviado recurrir a una tutela de derecho ¿de acuerdo? y si han dado casos obviamente pero en esas situaciones sobre todo ¿de acuerdo? muy bien entonces el sujeto legitimado de conformidad con el artículo 71 vía de tutela de derechos será aquella persona que evidencia que los derechos o sus derechos han sido violentados entonces le faculta obviamente en base al artículo 71 al imputado pero en algunas situaciones la tutela de derechos puede también tener respaldo de la persona que es agraviada ¿quién es el órgano competente? bueno ahí creo que no vamos a tener mucha duda ¿no? porque ¿ante quién presentamos nuestra tutela de derechos? ante el juez de investigación preparatoria ¿y cuál es el momento de poder plantear tutela de derechos doctores? es decir ¿puedo plantear una tutela de derecho en la etapa intermedia? ¿será factible plantear una tutela de derechos en la etapa intermedia y la respuesta será un NO ¿cierto? o sea un NO será en ese sentido la respuesta ¿estamos? estamos entonces ¿por qué? puede ejercitarse solamente durante las diligencias preliminares o en la etapa de investigación preparatoria es decir solo recurriremos a tutela de derecho antes de la emisión de la conclusión de investigación preparatoria fuera de ello ya no tenemos otra alternativa y hemos dicho también los objetos de la petición ¿de acuerdo doctores? muy bien ¿cuál es el trámite del pedido? por temas procedimentales lo primero que la persona que evidencia que existe una vulneración a lo que se encuentra establecido dentro del artículo 71 primero segundo párrafo otros derechos que engloba la constitución política pediremos en primera instancia al fiscal que subsane esas situaciones si el fiscal no subsana hace caso omiso recurriremos al juez de investigación preparatoria vía tutela de derechos ahora vamos a ver miren esa tutela de derechos cuando ha existido también algún comportamiento de infracción administrativa por parte del fiscal por eso es que no nos sorprenda que cuando muchos jueces declaran fundado la tutela de derechos comuniquen incluso al órgano de control interno del ministerio público para que en base al artículo 3 de su reglamento interno se inicie pues una investigación disciplinaria con ese fiscal si el fiscal nos notificó si el fiscal sabía que tenía que al momento de la formalización de investigación preparatoria detallar muy bien los hechos si el fiscal sabía que tenía que emitir un pronunciamiento una vez concluido el plazo y no lo hizo el órgano de control interno del ministerio público puede investigar por las sanciones administrativas y el incumplimiento de los deberes que tenía pues el fiscal se puede impugnar una tutela de derecho es pasible la impugnación de una tutela de derecho y vamos a ver ahí que el nuevo código progresal penal pues no regula la interposición de los recursos de impugnación contra la resolución judicial que dicta tutela de derechos por lo que cabría concluir que es irrecurrible conforme a la regla de impugnabilidad expresada prevista en el artículo 404 número 1 del nuevo código procesal penal y terminamos con esto ya terminamos con esto los mecanismos de tutela un mecanismo también adicional de la tutela de derecho no nos olvidemos que viene a ser el control de plazo el control de plazo es una modalidad de tutela de derecho y esta se va a dar cuando lo vamos a dar obviamente porque nuestro proceso penal nos señala los plazos de estricto cumplimiento y perentorio o sea hay caducidad al plazo si el caso termina el día de mañana mañana estamos 12 con fecha del día de mañana 12 se tiene que sacar la disposición para la ampliación para la formación del archivo yo no podría sacar con fecha 13 muchísimo menos con fecha 14 porque estoy rompiendo la continuidad y la defensa podría plantearme una tutela de derecho ¿de acuerdo? y durante ese tiempo una tutela de derecho bajo el control de plazo es por ende que hay muchos abogados que sutilmente te presentan un escrito y te dicen señor fiscal estando en vista que su caso va a terminar solicitamos que nos notifique al domicilio procesal que ya hemos consignado en el inicio al ser el vencimiento del caso tal fecha ¿no? te ponen así nada más hay otros que te ponen sin perjuicio de recurrir a los órganos competentes si usted por si acaso se pasa ¿no? y no es que está mal es un derecho que tiene la defensa de estar controlando también los plazos de investigación entonces ¿qué va a suceder en este caso? el fiscal tiene que monitorear pues su carpeta cuando inició cuando concluye ¿qué afectaciones puede tener esto? bueno varias en la mayoría de los casos lo que suele suceder es lo siguiente si te plantean un control de plazo el fiscal dice uy nos han planteado control de plazo ¿cuándo en nuestra audiencia? la audiencia señor juez el señor fiscal es para el día viernes 18 por ejemplo entonces o viernes 16 ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? por sustracción de la materia va a presentar la formalización el archivo el juzgado y ya cuando estén en audiencia va a decir señor juez por si acaso ya hemos presentado la disposición o el requerimiento la formalización o el archivo ya hemos notificado también entonces el juez no tendrá más alternativa que decir por su tracción de la materia lo volvemos ahora si le plantean varios controles de plazo el juez tiene la facultad de enviarle ese fiscal a control interno entonces también el fiscal tiene que estar controlando por ende sus plazos de investigación es una forma de controlar para que no exista plazos que en exceso plazos que las cuales ya no se pueden realizar ningún tipo de investigación ¿de acuerdo? muy bien doctores de esta manera de esta manera llegamos a la parte final no se olviden que tienes una ponencia con el doctor Frank Almanza en 10 minutos 10 minutos yo primero agradecerle pues obviamente a cada uno de ustedes a toda la persona que han estado presente cerca de 191 participantes en esta sesión de clase a quienes han hecho sus preguntas a través del chat a quienes han hecho sus preguntas a través del micrófono de forma directa las disculpas por tema de tiempo que no nos alcanzó de responder muchas inquietudes que ustedes han tenido ¿de acuerdo? pero tenemos la próxima semana clases también entonces vamos a buscar responder algunas preguntas que ustedes tengan ¿no? no me queda más que agradecerles a todos ustedes muchísimas gracias estimados doctores agradecimiento a los organizadores y que tengan un bonito inicio de semana laboral protéjanse muchísimo cuídense y que Dios nos bendiga muy buenas noches gracias 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 gracias